Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta novena jornada de investigación y 7 y 2023 del programa de doctorado en educación. Yo soy Roberto Quemares, el licenciado de investigación y por grado. Y a continuación voy a ir dando la palabra a las personas que me acompañan para dar comienzo a esas jornadas. Comentaros pues que dentro de vuestra formación, dentro del programa, pues todos los que estamos aquí acompañando, tanto vosotros como estudiantes, tutores, directores que hay, compañeros de las coordinadores de las líneas del programa, la propia coordinadora y afortunadamente hoy nos acompaña también el director de la escuela por la principal misión que tenemos, por la función que queremos transmitiros, que es la importancia que tiene el intercambio real de qué estamos haciendo, de que con independencia de que haya diferentes líneas en el programa, todos convergemos en la educación como un nexo con el cual desarrollamos nuestra investigación y también para saber un poco cuáles son pues la trayectoria que cada uno hacemos. Y eso pues lo vemos en las presentaciones que vais a hacer a lo largo de esta tarde en las diferentes sesiones. Así es que no me voy a extender más y voy a dar paso a la coordinadora del programa, la profesora Inma Estudio. Buenas tardes. Pues nada, lo primero daros la bienvenida a todos los estudiantes y agradecer mucho a los tutores y directores que nos acompañan que se hayan animado a estar aquí. El Fieste, como sabéis, es uno de los días más importantes en el programa de doctorado y también es una ocasión de reunirnos, de vernos, por eso también hemos insistido mucho en que en la medida de lo posible apuierais personalmente a la facultad. La verdad es que quien lleva todo el peso de esta jornada es el comité organizador. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecerles a ellas todo el trabajo, que no es poco, que da la organización de una jornada como esta. Así que Silvia Berunta, Beatriz Galvez, Rocío Nicolás y Belinda, muchísimas gracias por vuestra... Un aplauso. Ya están disponibles y continúan disponibles para cualquier consulta, problema o pega que os pueda surgir a lo largo de esta tarde. Bueno, también, por supuesto, tienen un papel muy importante los coordinadores de las líneas del programa, que también han trabajado en la organización de esta sesión. Tenemos por aquí los dos de los anteriores canales, el coordinador de la línea 1. La profesora Carmen Alba no ha podido estar presencialmente, pero ha participado. La profesora Mercedes Herrero, que aparecerá si no está por aquí, que no la veo en este momento. El coordinador de la línea 4, el profesor José Luis Gaviria, de la 5, Antonio Bautista y de la 6, José Manuel García Ramos, que están por hoy. Bueno, ya sabéis que la organización de la jornada es relativamente sencilla. Tenemos dos bloques de sesiones. En la primera va a haber tres mesas de presentación y en la segunda, dos meses. Después, nos reuniremos para hacer uno de los actores, yo creo que son los más emotivos para nosotros, que es la entrega del premio Ángeles Blanco a la Mejor Comunicación, que lleva el nombre de una profesora muy querida que fue durante mucho tiempo la secretaria de la Comisión Académica del programa. Y luego, bueno, tendremos la oportunidad de compartir una pequeña invitación, ahora que ya hemos normalizado y podemos hacer las cosas presencialmente, pues también para charlar en un ambiente más distendido, más informal. Y poco más, os digo yo, que os resulte muy provechosa la jornada. Sabéis que aquellos estudiantes que no exponen o que no han presentado póster, tenéis que hacer una tarea que os han enviado, que es rellenar un cuestionario con la evaluación de tres de las comunicaciones y un poco más a vuestra disposición para cualquier duda que tengan. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y ya por último, pues como os anticipaba, pues hoy está con nosotros el director de la Escuela de Doctorado de nuestra Universidad Complutense de Madrid, el que se encarga un poco de unificar aquellas cuestiones que podemos unificar dentro de todos los programas y que sobre todo, pues yo en el tiempo que lo conozco como vicedecano y a las comisiones que he asistido, creo que fundamentalmente nos ha hecho a todos vosotros y a todos en general un esfuerzo muy grande para que desde la escuela se programen diferentes actividades formativas a las cuales podéis asistir, además intentando maximizar los mínimos que se dan a un aspecto tan importante como es la formación. Con lo cual, bueno, aprovecho también para agradecértelo aquí públicamente y bueno, ya te doy la palabra al profesor doctor Fernando Dinchasti, el director de la Escuela. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Quiero dar las gracias a la facultad, a Maldecano, a Gonzalo, a Roberto, a Eima, al comité organizador, porque me habéis dado la oportunidad de estar aquí. No os voy a aburrir mucho, pero bueno, hay alguna cosa que sí que os quiero decir, ya que vamos, aprovecho y os tengo delante. Vamos a ver, en general, sobre esto del PhD, es una de las cosas más bonitas y más formativas de los programas de doctorado. Muchos de los que estáis aquí, de los que estáis ya en el lado senior, ¿verdad?, de los profesores y lectores, recordaríais cuando hicisteis vuestras feces, cuando hicimos vuestras feces, que estábamos bonitos, con nuestros directores, con nuestros compañeros, si acaso, y ya está. El concepto de programa de doctorado como conjunto de actividades encargadas de ayudarnos a aprender más cosas no existía, era un puro papel. Desde hace unos años nos esforzamos en la universidad porque esto no consiste solo en hacer la tesis. A ver, no nos engañemos, la tesis es el núcleo, pero intentamos que los años que estáis haciendo la tesis sean años en que además aprendáis otras cosas. Algunas instrumentales para hacer mejor la tesis, otras porque pensamos que en general es nuestra obligación facilitaroslas y porque de algún modo u otro seguro que se acaban siendo útiles. Nada que tenga que ver con la formación es echado en saco roto. Y más, vosotros lo tenéis que tener muy claro, teniendo en cuenta la facultad y el programa de doctorado en el que estáis. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que le veo de bonito al PhD? Entre otras muchas cosas. Desde el punto de vista colectivo, que forma comunidad. Estáis aquí todos. De hecho, se lo decía Roberto, sois el prototipo de lo que tiene que ser un PhD. Por desgracia, he inaugurado unos cuantos, he pasado por unas cuantas facultades, he visto cómo son algunos PhDs y por desgracia, decía, del lado de los estudiantes había muchísimos menos y había muchísima menos implicación. Me parece que este es el modelo. Hacéis comunidad, os conocéis, os veis. ¿Y hay que venir porque es obligatorio? Seguro que la mayoría de vosotros, aunque no fuera obligatorio, vendríais. Y en todo caso, mejor que vengáis a que no vengáis. Desde el punto de vista colectivo, vais a ver los unos lo que hacen los otros y vais a tener la impresión, la perspectiva de que estáis en algo más amplio, de que aquí se investiga, de que la investigación es muy diversa y de que todo lo que escuchéis, por muy alejado que os parezca de vuestra tesis, estoy seguro que de todo algo, si os queda algo, podéis aprovechar. Y luego ya, a título individual, ¿sabéis por qué? Porque mi experiencia, la personal y la de muchos años, es la de que no hay nada que le guste más a un doctorando que hablar de su tesis. Esta es una afirmación que yo tengo clarísima y además uno se harta de hablar de la tesis a su madre, a su padre, a su hermano, a su cuñado, que no tienen ni idea o que no están puestos en el mundo de lo que uno hace la tesis. Y luego tiene ganas de hablar de su tesis ante personas que entiendan de lo que están hablando y que además le den un poco de retroalimentación. Bueno, pues eso también es el PSD. Y lo hacéis y lo fomentáis hablando aquí y no solo tomando la palabra después, si es que hay margen para ello, sino quedando, tomando los datos, conectando para hablar después y en otros momentos, porque esa es también la idea. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tercer elemento, como es lo último, pero no menos relevante, hay un premio, ¿de acuerdo? Uno o varios premios y además, oye, pues teniendo en cuenta cómo está la vida, no es tan mal dotado. Si queráis que no, pues también ese pequeño curdito competitivo, en el buen sentido, yo creo que también es significativo. Yo creo que os vais a dar cuenta, si no lo habéis hecho ya, de que esto de hacer la tesis no es un túnel con una pequeña luz al fondo. Si habéis venido aquí al PSD y presentáis, es porque os dais cuenta de que ya tenéis tesis. No tendréis una tesis terminada, estoy seguro, muchos de vosotros, pero si estáis en condiciones de venir aquí, levantaros y hablar delante de vuestros compañeros y contar lo que estáis haciendo, sed conscientes de que por mucho que estéis, por muy desesperados que os faltea que estáis, por mucha sensación que tengáis de que esto va lento, de que esto no avanza, que estáis aquí, es que el camino ya está empezado, y el camino empezado ya es camino mediador. Es decir, que es señal de que lo estáis haciendo bien y de que seguro que al final acabáis defendiendo una muy buena tesis. Es lo que os quería decir. Enhorabuena por estar aquí, enhorabuena por haber organizado, enhorabuena por darle verdadero sentido de comunidad, porque sois muchos, ¿de acuerdo? Espero que hagáis fotos, porque estas, Roberto, se las vamos a enseñar en la comisión de doctorado a los de las otras facultades para que vean de verdad lo que es montar un D&D con el sentido que tiene que tener. Y ahora ya sí que yo solo deseo que ganen los, las mejores, ¿de acuerdo? Pero que seguro que todos lo hacéis muy bien y seguro que todos os vais de aquí un poco más formados, un poco más preparados de cómo entraste. Y ese es el objetivo. Venga, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar planteando una cuestión. ¿Sabíais que la mayor parte de nosotros, la mayoría del profesorado, carece de un concepto sustantivo de pensamiento crítico, aunque erróneamente piense lo contrario? Buenas tardes. Yo soy Paloma Castillo, soy doctoranda de Gonzalo Jover y David Luque, y esta se podría decir que es una de las principales hipótesis de la investigación que estoy realizando. En base a esta, hoy vengo a presentar una pequeña aportación que he recogido bajo el título Los dolores del pensar en la educación de actuados. Lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es pensar? Porque todos pensamos, eso es algo ineludible. Pero no todos, y no siempre, lo hacemos críticamente. Todo lo que hacemos, sentimos, queremos, todo está determinado por la calidad de nuestro pensamiento. Y sin embargo, dedicamos muy poco tiempo a pensar sobre cómo pensamos. Prueba de ello es la confusión que subía al preguntar ¿crees que piensas bien? Bueno, pues una posible réplica que recibiría es ¿a qué te refieres? Pero si yo preguntara ¿crees que andas bien? o ¿crees que respiras bien? Sería más fácil de contestar, porque hay pruebas más o menos precisas a las que podemos acudir. En cambio, pensar es algo que consideramos demasiado simple y a la vez demasiado complejo de definir. Entonces, valga la redundancia. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar bien? Bueno, pues sea lo que fuere, es una tarea muy ardua, porque requiere esquivar tanto el escepticismo injustificado como la verdad incorrigible asociada con la certeza. Y aquí los dolores del pensar juegan un papel crucial. ¿A qué me refiero con dolor? Me refiero a los esfuerzos. Es que el esfuerzo lleva implícito dolor por el compromiso tan genuino que requiere. Y para llegar a ser pensadores críticos, necesitamos de estos esfuerzos, como voy a justificar a continuación. ¿Cómo he llegado a esta idea? Pues en base al estudio de dos tendencias. La del pensamiento crítico per se, que es la que he presentado ya, y la otra tendencia es la del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que afirma la posibilidad y la conveniencia de mejorar la condición humana, es decir, de superar cualquiera de nuestros límites en base a los usos de las nuevas tecnologías, en base a los usos de la razón instrumental. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son nuestros límites? Lo que nos hace vulnerables y a las de singulares. Lo que llamamos vicio. Lo que nos lleva a errar, a confundirnos, y a la vez a tener la capacidad de aprender. Lo que nos lleva a conocer en un sentido moral o racional. Con lo cual se podría decir que el transhumanismo es en parte contrapuesto al pensamiento crítico. Para analizar dicha asunción, metodológicamente he utilizado la hermenéutica para llevar a cabo un análisis filosófico educativo de tres ejes. El del ideal educativo de la racionalidad, que se sustrae de los discursos de la filosofía analítica de la educación, en donde me he centrado en su precursor, en Israel Sheffler. Este ideal de la racionalidad se encarna en el pensamiento crítico, en las diferentes concepciones que articulan los autores del movimiento estadounidense que se ocupan de su estudio, el Critical Thinking Movement. Y finalmente, las implicaciones de todo esto deriva en poder confedir problemas actuales y no tan actuales, en donde el transhumanismo entra en esto. Pero, para llegar a este punto, ¿qué se requiere? Necesitamos eliminar la barrera que separa ambas tendencias y ponerlas en comunicación. porque sólo así podríamos indagar en las controversias del saber pensar vinculado con otros dos saberes, el saber sentir y el saber hacer. Voy a explicar esto utilizando como metáfora el arte de las sombras chinescas. El saber hacer, ¿qué sería? Sería el conjunto de movimientos operativos que hacemos con las manos y con objetos para representar la sombra en cuestión. El saber sentir sería la imagen ilusoria de la sombra en sí. Y de nuevo, y el saber pensar, ¿entonces qué es? Pues no puede ser ni el mero hacer ni el mero sentimiento. ¿Por qué? Porque la apariencia de la sombra es más cara a la forma que la configura. Y además, es que la sombra es algo fugaz, es algo que desaparece con la brisa del viento sin dejar huella alguna. Por lo tanto, creo que para poder ser críticos con el propio acto del pensamiento, lo primero que necesitamos es del dolor del inconformismo que no del escepticismo. El inconformismo es lo que nos lleva a someterlo todo a una revaluación constante. Es lo que nos lleva a comprometernos con el amor por la búsqueda de la verdad. El inconformismo influye en nuestra sensibilidad, cambia nuestra mirada. Mientras que el escepticismo derivaría en la formación de estudiantes socráticos, expertos en la elocuencia de convencer, en el dominio de la retórica, de la lógica formal. Y es que el dominio de las habilidades puras de pensamiento crítico solo es una condición necesaria pero insuficiente para llegar a ser un pensador crítico. ¿Por qué digo esto? Porque sería como decir que un buen escritor es aquel que tiene mucha gramática y ninguna idea. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos del dolor del sentir moral racional, que no del mero sentir. La razón se vincula con ciertas pasiones como el amor por la claridad y por la verdad en contraposición al engaño. Esto se vincula con el inconformismo que ha articulado anteriormente. Pero contrariamente a esto, ¿qué tendemos a abrazar? Pues lo que tendemos a abrazar son las tendencias irracionales específicas. ¿Esto qué quiere decir? Las creencias que apoyan las nuestras, tendemos a ignorar los contraejemplos y así sucesivamente. Pero, para llegar a ser pensadores críticos, necesitamos reconocer lo que aporta lo otro, es decir, el resto de la evidencia disponible y los otros, las otras personas, en la evaluación de las razones. Porque enseñar no es hacer creer lo que yo digo. Transferir las creencias que apoyan la evidencia verdadera tampoco es enseñar. El engaño no es un método de enseñanza. Enseñar es someterse a la intención y juicio independiente del estudiante, a su exigencia por razones, a su sentido de lo que constituye una explicación adecuada. Y para lograrlo necesitamos de una conjunción plena entre la cognición y la emoción. No podemos incurrir en el error de Descartes. Pero, además, en esta búsqueda del sentir y del sentido, entra en escena un tercer dolor. que es el dolor del pensar para el hacer, que no del hacer sin comprender. Parece que si hacemos algo, entonces hemos de comprenderlo. Que si decimos algo verdaderamente, entonces hemos de saberlo. Pero, ¿se puede decir que la comprensión y la apreciación son ejercicios y técnica? Por supuesto que no. Porque son logros. Los logros se vinculan con el saber qué frente al saber es cómo. Voy a explicar esto con un ejemplo. Yo puedo decir que puedo ir a nadar todos los lunes y que puedo deletrear, soy capaz de deletrear la palabra externo creído mastoideo siete veces sin equivocar. Pero, no podría decir lo cual se vincula al saber cómo. Es una actividad. Pero, no podría decir conozco el teorema de Pitágoras todos los jueves y muestro pautas de acción vinculadas con el sentido crítico tres veces al día porque son logros. Y de aquí se sustrae una pregunta muy interesante porque entonces ¿qué es la enseñanza? ¿Es una actividad o es un logro? Sea lo que fuere, no puede ser un conjunto de movimientos operativos realizados por un profesor como ya hemos visto. La enseñanza lo que siempre requiere es de una intención porque yo no puedo decir estoy enseñando a Juan ¿qué? Siempre tiene que haber un ¿qué? Ahora bien, tú puedes estar enseñando a Juan durante meses, durante años y no lograr que aprenda eso mismo. ¿Por qué? No implica un éxito. El éxito no está garantizado. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la enseñanza es una actividad muy ardua que habita del ser, que habita de la conjunción entre el saber pensar al saber sentir y el saber hacer. Lo cual, implícitamente, sí que lleva parte del oro. Y solo de esta manera podemos llegar a ser críticos con el propio pensamiento crítico porque los dolores del pensar, esos esfuerzos por y para el pensar juegan un papel que es fundamental. Muchas gracias por vuestra atención y ahora me gustaría que compartieseis vuestras propias creencias sobre lo que es y no es pensar bien para poder discutir sobre ello así como que me realicéis las preguntas y comentarios que consideréis. Muchas gracias. Gracias. doctora María José Fernández. Muchas gracias. Creo que está haciendo un trabajo que puede resultar claramente interesantísimo que todavía le queda. Quizás no vemos todavía el diseño del trabajo como lo lleva pero dado que pone aquí esas tres palabras que ha puesto usted en los ejes de la investigación ¿dónde enlazaría el pensamiento crítico entre los tres? Pensar, en los tres. Yo creo que el pensamiento crítico versa precisamente entre las tensiones en la teoría práctica entre las tensiones del pensar y del hacer las tensiones entre la supuesta cognición y la emoción que al final hay emociones cognitivas creo que no se puede distinguir la moral de lo racional por así decirlo tiene que haber una conjunción plena de lo moral racional para que ese sentido crítico esos esfuerzos por ser crítico sean posibles. Esa es la idea de la que me hace a mi propia concepción del pensamiento crítico. Y en síntesis ¿cuál sería más o menos el tipo de diseño que yo creo que? ¿El tipo de proyecto de investigación? Mira, pues se ve reflejado en esta idea. Había un primer bloque en el cual desarrollo los fundamentos de la filosofía analítica de la educación y me he centrado en Israel Sheffler pero también lo pongo en comunicación con Richard Fittes y Foghys. De esta manera Sheffler es el precursor de la filosofía analítica de la educación y él habla del ideal de la racionalidad que es un ideal que es el que se encarna después en su discípulo Harvey Siegel en el pensamiento crítico. Harvey Siegel es un autor de otros muchos como Mac Peck, Ennis, Richard Paul, Linda Elder que forman parte del Critical Thinking Movement, el movimiento estadounidense que está conformado por un conjunto de autores, cada uno con su propia concepción del pensamiento crítico porque hay tantas concepciones del pensamiento crítico como intenciones de definirlo. Eso es una conclusión por ejemplo que se llega estudiando a los diferentes autores y yo he tenido el puente entre el precursor de la filosofía analítica de la educación que se llega el Sheffler y su discípulo que es uno de los últimos autores del Critical Thinking Movement. De esta manera pues con esos fundamentos básicos de la filosofía analítica junto con las discusiones del Critical Thinking Movement puedo discutir sobre nuevos problemas y agentes en la realidad educativa en las que las nuevas tecnologías entran en escena en las que hay problemas otra vez vinculados con una racionalidad instrumental en tiempos transhumanos y de esta manera con estos tres bloques en el que el primero tiene un peso mucho más grande el segundo es más pequeño y el tercero es como releo hago relecturas de los dos primeros en base a los posibles problemas actuales es como he tenido la tesis social lo que pasa es que en esta aportación que he presentado pues es un cuando uno presenta una comunicación pues hace trata siempre de llegar a nuevas alturas no es un reflejo tal cual de la tesis por eso lo de los dolores del pensar no es sobre los dolores del pensar no es sobre estos dos autores las posibles relecturas actuales y lo he reflejado en esta digamos es el epicentro que le ha preguntado porque este día se ha leído una tesis sobre el pensamiento ¿alguna pregunta más? hablar del pensar del sentir del hacer y cómo ese pensamiento crítico lo relacionas con la búsqueda de la verdad pero creo que aquí puede entrar como mucho subjetivismo hay una forma de pensar de hacer de sentir que es individual es subjetiva en cada persona entonces ¿cómo llegas a que la persona sea crítica y realmente busque esa verdad y hiere a esa verdad? es muy buena la pregunta el autor Isabel Sefre que es el profesor de la filosofía analítica tiene un puente entre el relativismo y la infalibilidad él se contrapone a los dos extremos y tiene una vía epistemológica intermedia llamada el pluralismo ¿qué hace en el pluralismo? considera que todos nosotros tenemos distintas creencias pero tiene que haber alguna forma de saber qué es una buena creencia y qué no es una buena creencia esas son las posibles críticas que se hacen a este autor ¿cómo llegar a eso? pues él habla de ese ideal de la objetividad es que el pensamiento crítico versa sobre ese ideal de la objetividad ¿cómo lo hacemos? mediante la discusión racional discutiendo sobre considerando toda la evidencia disponible sometiéndolo todo a una revaluación constante pero unos criterios como tal unos estándares como tal como si plantea Ennis por ejemplo este autor no lo plantea es por ejemplo un posible escollo algo que ha sido muy discutido pero el relativismo en la educación es un problema para el pensamiento crítico efectivamente es muy bueno ese punto y este autor lo sucede así plantando el pluralismo muchas maneras de ver la realidad pero hay una verdad hay muchas maneras de llegar a ella compartiendo esas maneras contrastando esas maneras es como nos aproximamos mejor a ella esa es su idea así en términos más coloquiales lo que pasa que aquí me planteo a nivel estatico claro no todo puede ser racional entonces ¿cómo llego yo a verdades que no son racionales? por ejemplo hay vencias por ejemplo o experiencias que yo las he vivido y son reales y son verdades pero no dejan de tener esa subjetividad ni esa falta de racionalidad ¿cómo llegamos a eso? precisamente por eso porque lo que he mencionado como punto de partida no son los hechos son las creencias en las creencias hay parte de los objetivos y hay parte de objetivo y en base a contrastar esas creencias con el hecho con la evidencia llegamos al tercer estadio que es la verdad yo te hablo de cómo constituir a este autor que es en base a lo que me lo estoy publicando yo en la serie no he encontrado mucho escollo en la verdad en su concepción y que es tecnológica me convence me resulta muy convincente me gusta mucho eso nada gracias una pregunta más a ver si no hay más preguntas muchas gracias a lo más gracias con Antonio Granados con el título de la comunicación hacia una pedagogía de la promesa muchas gracias bien buenas tardes después de esta intervención de Paloma viene otra intervención que aunque pueda parecer ser el título y un poco una reflexión filosófica que desde luego lo es fundamentalmente la tesis o la pretensión en estudiar camino parte de una experiencia de la OCA después muchos años décadas ya en tema educativo me venía la cuestión fuerte de que sucede hoy con el querer del niño porque el niño quiere y tantas veces no puede porque el maestro a veces desiste del querer de un niño de su fragilidad en el en el buscar algo en perseverar en algo podemos decir que vivimos hoy una crisis de la promesa es decir de la capacidad del niño de querer bien voy a voy a presentar esta exposición apoyándome en una imagen pictórica que tiene su relato porque parte de la pretensión del estudio es ayudar a la promesa a través de los relatos es decir introducir al niño lo veremos luego en cómo es aprender a querer esa configuración afectiva con el bien a través de los relatos y por ello yo mismo me voy a ceñir a ello voy a intentar ir acompañando la exposición de un relato del que me he valido que conocemos todos primeros pasos de Van Gogh en el fondo es primeros pasos de Millet que lo pintó antes aunque Van Gogh sin desmerecer a Millet lo volvió a pintar y continuó hoy en San Fran que tomó a su maestro Millet igual bien me he fundamentado en tres autores que afrontan el tema de la promesa radicalmente Gabriel Martel Otto Volnow y en especial Paul Riker y son tres autores muy longevos coetáneos los tres abarcan tanto del siglo XX prácticamente y parte del XXI de Kerr y tiene una relación de amistad desde luego entre Marcel y Riker la hay y es muy interesante porque afrontan el tema de la promesa como yo diría eje en cierto modo de su pensamiento Marcel se encuentra con un existencialismo muy fuerte que desespera al sujeto y ante este existencialismo va a proponer la promesa o fidelidad creativa como una de las palabras clave de su pensar bueno ¿qué promesa? ¿qué es la promesa? bien hoy en día y esto es un elemento que a mí me ha asustado enorme interés hay como un marco en el que predominan ciertos elementos que abaten el deseo de querer del niño me refiero al tema de la impulsividad que es como un vivir sin proyecto que lo afrontan pues entre otros Michelle Yun Chun Han o el mismo Rosa por el tema de la aceleración del tiempo actual este tema de impulsividad toca al querer porque introduce una llamada continua a un estímulo que le impide al sujeto hablo del niño especialmente vulnerable pero también del adulto a perseverar en un querer impulsividad que sería como no ser capaz de hacer este boceto que hace Milet para llevarla a esta obra es decir no tener la inteligencia del bien la estrategia que te permite perseverar en un querer otro elemento marco que también está incluyendo en nuestras aulas en modo radical es el tema de la procrastinación hay muchos estudiosos de este tema es un tema que se ha disparado hoy día probablemente por elementos de la época moderna de las pantallas de una vida más acelerada de una interconexión especialmente en el adolescente García Ross hace un estudio de valenciano donde viene a decir que de la muestra tomada de la Universidad de Valencia un 40% de los estudiantes procrastina y lo que a él le parece más interesante es que de ese 40% un 80% se saben procrastinadores y no les gusta es decir como que el sujeto mismo se percibe incapaz de querer algo a su tiempo incapaz de ritmar la vida pero a la vez no puede con ello García Ross tiene unos estudios muy interesantes que no me detengo ahora que no hay tiempo otra dimensión actual del presentismo digital de lo que habla Ana Pagés que verdaderamente es muy diferente porque es la dificultad del sujeto para salir de un presente que sin embargo no da es un presente en el que se vive pero en el cual es difícil echar raíz porque el sujeto vive en el reclamo superficial del presente ella hace un estudio muy interesante de este tipo de traumas bien ¿a dónde va Riker? se puede prometer es decir el prometer es algo posible hoy no diremos como Jiddens u otros autores que es mejor vivir en relaciones puras que le permitan a uno ir y venir a su gusto cuando quiera y como quiera bueno Riker junto con otros autores que he comentado antes lo que viene a decir es que la promesa es un hecho es decir nacemos en la promesa hay una promesa que es la promesa primigenia la promesa ontológica la persona es promesa la persona es fiable por sí la persona es confiable uno dice una palabra a uno le preguntan la hora a él dice son las 4 menos 10 y en principio es fiable le pedimos una dirección una indicación compramos el pan subimos al autobús eso son promesas cotidianas la palabra que tenemos una palabra fiable en principio la persona es promesa es por así decirlo promesa ontológica es la afirmación de espera otra dimensión de promesa que me precede es la promesa originaria soy hijo soy hijo he sido engendrado soy hijo y usted dijo de alguna forma me define ya como nacido no lo he decidido yo pero lo soy he recibido este don de la vida esta promesa originaria que llevo escrita en mi cuerpo me lo obligo soy hijo y dice Riquer hay unas promesas también fundadoras de cultura vivimos en una sociedad occidental con unas características con unas libertades con unos derechos la sociedad vive en la promesa en la promesa cumplida en la promesa heredada herederos de promesa bien por tanto la promesa es un hecho recibido y ahora la promesa llama a corresponder a este hecho ¿cómo? pues a través de ese Riquer habla de ese doble eje puesto que me he recibido de otros el don recibido me pide la responsabilidad de devolverlos bien podríamos decir ¿quién promete? bueno aquí me he permitido un truco con el conocido primer espacio de Van Gogh que me perdone porque como ven he mutilado por la escena la niña ha perdido la referencia de la madre del padre de la casa ¿quién promete? ¿promete el sujeto solo? la promesa como dirá Marteo es mera constancia he dicho que vería este enfermo y voy a verle constantemente aunque ya mi propósito haya perdido sentido bien Marcel al hablar de la promesa dice no promete el sujeto solo no es una cuestión de constancia el que promete es el sujeto comunional es decir el sujeto que vinculado con otro inaugura una relación la promesa es reconocer que vengo de otro reconocer el don de una pertenencia a una sociedad a una cultura a una familia a una escuela una relación con un maestro y desde esa pertenencia se establece el sujeto comunional siendo la promesa un elemento de desarrollo de una relación no es una cuestión de voluntad sino de afecto de pertenencia que ahora mueve la voluntad no es una opción aislada sino un vínculo que confiere un sentido personal a lograr en esta escena que sigue mutilada vemos que para la promesa no basta la pertenencia sino que se requiere ahora un elemento que aquí figura como el padre pero que en el fondo es ese elemento el bien al que aspiro aquel a quien prometo y el beneficiario de mi promesa por tanto hay tres elementos en la promesa decisivos el ambiente que me precede en el que vivo el lenguaje por el cual doy mi palabra por el cual me expreso y a través del cual aprendo a interpretar al otro a recibirle y aquí va a ser decisiva en la pedagogía de la promesa los relatos los testimonios el teatro y en tercer lugar los ritos ritos de celebración ritos de paso dice Riquer que es decisivo celebrar el don recibido para recibirlo plenamente en los colegios se ven los ritos de paso de etapa de los ritos de paso en ciertas prácticas de teatro de deportes es decisivo en la cadencia de la promesa en el ritmo de la promesa los ritos de celebración y los ritos de paso que toca este autor Van Yenep que inaugura este término y que es enorme relevante se ve como como Van Gogh coge el don recibido de Milet pero no no lo copia no podemos decir que es una copia vulgar el corriente Van Gogh coge a su maestro y lo lo repropone lo lo entra en como con un carácter mimético creativo entra en el alma de Milet y ahora le da una nueva luz un nuevo color un nuevo trazo para ofrecérselo a su hermano Theo en la llegada de su primer hijo que va a llevar el mismo nombre que el autor Vincent bien bien y brevemente porque el tiempo se va tres elementos de la pedagogía de la promesa que me parecen de chivos el ambiente el lenguaje y los ritos me parece que esto podría verdaderamente darle al niño una nueva potencia el ambiente que ya he desarrollado un poco me refiero a esta a esta atmósfera Volno la llamará atmósfera pedagógica es decir ese ambiente en el que el niño se sabe querido ese ambiente de confianza en el que se atreve a dar pasos incluso a equivocarse pero con la posibilidad que un maestro le recoja le reciba le corrija el ambiente de confianza que tiene por característica la gratitud la gratitud de la gratitud fijémonos que y es muy de riquer esta expresión sí mismo como otro una persona puede vivir para sí misma y quedará cerrada y quedará obligada a repetirse una persona puede entender el sí mismo como otro es decir solo cuando le miro al otro me comprendo a mí uno puede pensar que su libertad termina donde empieza la del otro o uno puede pensar que su libertad empieza con el otro y esta es la visión que en cierto modo es formularlo así coger el bien uno empieza a ser libre cuando hay un otro delante que le puedo entregar el tema del ambiente de la gratitud de la vinculación término minorías creativas que es un término opuesto a gueto minoría creativa lo es para ser relevante en la sociedad y el término de la celebración del don del que ya hemos hablado bien el segundo elemento de la promesa de la pedagogía de la promesa sería el lenguaje y los relatos aquí hay autores potentes como Austin o la misma Karen Bolling o el mismo Erequer que hablan de cómo el relato ayuda a la refiguración es decir cómo el sujeto ahora aprende a reconocerse a reconocer de dónde vienen sus afectos y a dónde apuntan a través de la refiguración que le traen los relatos esto en los colegios es muy procedente ahora porque hay un cierto analfabetismo afectivo hay un cierto analfabetismo afectivo que requiere retomar un poco el aspecto de los relatos a través de la práctica reflexiva de interpretar la trama desde los puntos de inflexión de los actores o de los personajes para luego refigurar responder como dice Erequer a la pregunta ¿qué estás haciendo de ti actuando así? el tercer elemento es para aprender a prometer los ritos de los que ya hemos hablado un poco y que no me entretengo más en el tiempo bien en conclusión y de nuevo haciendo un juego con la imagen de Van Gogh podríamos preguntarnos si como educadores tal vez no estamos dejando de ver al niño porque le estamos viendo un poco en una imagen parada y al niño hay que verlo como futurizo como el de Julián Marías es decir como promesa de futuro en el presente como protagonista de un relato que se está desarrollando el tiempo biográfico del niño el protagonista que es el hijo que es para llegar a ser en un futuro padre y por eso aquí desaparece el hijo el niño con la esperanza de que a través nuestro vuelva a nacer y aquí acabo con la frase de un pedagogo ¿Acaso toda la educación consista solo en educar a prometer educar en la vida? Muchas gracias ¿Tienes preguntas? ¿Tiene un comentario que quiera preguntar? ¿Tiene un comentario que quiera preguntar? Solo un comentario ¿No? Me he quedado pensando y es muy similar la pedagogía de la promesa bueno creo que va bien hacia el protagonismo del estudiante también darles espacio y cuidar lo básico que quieren decir hay que pensar mucho en la pedagogía de la vida que no se hace y también cómo se ve al ambiente en un espacio que te invita a eso porque tú decías el hecho de la atmósfera donde te sientes querido te sientes escuchado claro ¿Cómo no sentirte escuchado? ¿Cómo no sentirte querido si no se da ese ambiente escucha de acercamiento de vínculo ya lo que me ha hecho pensar lo que has presentado es en este momento en el que nos encontramos actualmente y creo que es una de las mayores críticas acerca de qué está pasando si nos estamos vinculando o no sobre todo orientándolo al hecho de los niños que creo que es fundamental cuando habla de la la celebración del don dice en la dinámica de recibir y responder recibir el don y corresponder al don es decisiva la recepción de mí porque si no se puede transformar algo mercancía yo recibo un don y te doy otro don pero entonces es el don una mercancía y que es decisiva la recepción del don es decir el don la recepción del don la recepción del don y la correspondencia y esa recepción es la escucha es decir la capacidad de recibir con el don al donante y esto está presente efectivamente en el donante y genera un aspecto de los niños nosotros para que corresponda entonces el tema de la escucha no es fácil porque estamos aturdidos el libro de Rosa es interesante y bueno los autores le despiden con un toque en la escuela de Heide pues con con ese tema de la recepción de demorar las cosas y entrar en el retorno de las cosas una pregunta más un comentario más que no se puede comenta comenta que en esta frase tiene que estar en el tema aprender a prometer para aprender a cómo no prometer y lo que no se puede cumplir y que los demás derivan como una falta de cuidado la promesa y claro el cumplimiento de la promesa pero hay un elemento muy hermoso que también lo toca decir con mucha fuerza que es el tema del perdón la traición de la memoria es el olvido la traición de la promesa es la falla de la promesa es la traición no cumplir y si te da una respuesta a la falla de la promesa es el perdón y entonces lo introduce como un elemento que es capaz de regenerar la don lo digo porque si una niña no cumple ¿qué hacemos? y introducirle la fecha del perdón que es un don más grande que aquel que se ha puesto el perdón y uno vuelve a dar un paso al frente y vuelve a reanudar la relación que es un tema importantísimo y aquí sí voy a entrar en la parte muy interesante a nivel práctico no sé si tu trabajo está orientado a un tipo de acción que se podría hacer en las aulas con los alumnos sobre todo que han estado un poco limitados en el tiempo en la situación con los niños porque no sé si hubieras pensado hasta hoy el día práctico es más adquisivo claro no llamarlo pedagogías un poco fallibles entonces desde el punto de que cada apartado encarna las líneas prácticas y las diez que hay una propuesta de trabajar con gremios esos gremios de artesanos nos evocan un poco a lo medieval recuperar un poco ese amor por las artes compartidos para llegar juntos a la excelencia final del deporte desde el punto de vista del lenguaje Karen Bolling tiene una propuesta que sería interesante bajarla a nivel de primaria de la transformación de la persona y su función a través de la lectura de los relatos y la discusión de los relatos y la visión de los relatos y del teatro que es un libro de Martel y desde el punto de vista de los ritos de paso que es un tercer punto que es decisivo de este modo ya lo estamos trabajando por lo cual mi interés en el sentido será fácil porque será dar fe en cierto modo y afectar aquello que se va bien pero es muy importante los ritos de paso hay por ejemplo ahora el tema de la terapia de la muerte es un tema durísimo que cuando lo vive y se atreve con los niños es un rito de paso el aceptar cómo se utiliza como aceptar el seduto yo voy más a otro tipo de ritos de paso el nacer el logro de un paso un éxito académico o un rito de paso también desde el punto de vista de los frutos la creación tiene sus ritos de paso las temporas en octubre donde llegan los frutos se celebran que se va matando bueno es decir de firmar al alumno esa comprensión de que la vida tiene no es una vida sin tiempo firmada y perfecto muy bien muchas gracias por el tiempo muchas gracias gracias una presentación con María José y María y se va a pasar en la mía Buenas tardes, mi nombre es María José Ibáñez y voy a presentar los avances de mi tesis doctoral en esta comunicación titulada Los colegios mayores en la formación universitaria y el crecimiento personal de los estudiantes, dirigida por las profesoras María del Rosario Limón y Cristina Ruiz Alberti. Para ello voy a comenzar exponiendo los antecedentes, la pertinencia y el problema que se aborda en esta investigación, después expondré la metodología y los objetivos que estamos persiguiendo y por último haré una panorámica de los principales resultados y conclusiones y algunas de las perspectivas de continuidad de esta investigación. Comenzamos. Uno de cada tres jóvenes españoles se encuentra matriculado en estudios superiores. Hoy, ante el excesivo énfasis de las universidades en la empleabilidad y la capacitación profesional de los estudiantes, cabe preguntarse si estos jóvenes pueden aspirar a recibir de la universidad algo más que habilidades con valor de mercado. No hay duda que proporcionar a los estudiantes una buena formación técnica que habilite para el ejercicio de la futura profesión es una parte importante de la labor de las instituciones de educación superior, pero agotar la misión de la universidad en dicha meta supone privar a los estudiantes del encuentro con algo aún más valioso, algo que durante siglos ha conformado el etos más íntimo de la formación universitaria, el cultivo de uno mismo y la capacidad para evitar comprensivamente la realidad. En esta línea se preguntaba hace un tiempo el filósofo Alejandro Llano si quedaban espacios donde se conservara esta función de la universidad y afirmaba que todavía pervivía en un lugar, en los colegios mayores. A pesar de la relevancia que estas instituciones han tenido en el pasado y presente de la universidad española, son bastante desconocidas y a menudo se confunden con otras soluciones habitacionales como las residencias de menor alcance histórico y educativo. Sin embargo, desde su nacimiento en el medievo, los colegios mayores han contribuido enormemente a la historia de la universidad española, permitiendo la fundación de numerosas universidades tanto en España como en Hispanoamérica y contribuyendo a la formación de relevantes personalidades culturales, sociales y científicas a lo largo del tiempo. En la actualidad siguen siendo una institución relevante dentro del panorama universitario español, como demuestra el hecho de que existan 134 colegios mayores de universidades públicas y privadas en 24 ciudades españolas que albergan anualmente a 20.000 estudiantes y que realizan numerosas actividades solidarias, deportivas y culturales, no sólo para sus estudiantes, sino abiertas a toda la comunidad universitaria, muchas de ellas. Contrariamente a lo que ocurre en otros países, en España las posibilidades educativas del alojamiento universitario han sido poco estudiadas, pero fenómenos recientes parecen señalar un interés nuevo en esta temática y más concretamente en el valor educativo de los colegios mayores. Por ejemplo, el año pasado los rectores de 24 universidades españolas firmaron la Declaración de Santiago sobre el valor de los colegios mayores en el siglo XXI. Y también durante la redacción de la LOSU, grupos parlamentarios de muy distinto signo, quisieron reconocer la naturaleza particular de estas instituciones y subrayar su carácter educativo y no lucrativo frente a otras instituciones de alojamiento universitario. Por tanto, el problema al que se pretende dar respuesta en esta investigación es estudiar el valor formativo de los colegios mayores como espacios de formación universitaria y de crecimiento personal de los estudiantes con el objetivo de visibilizar la labor educativa de estas instituciones, de mejorar sus prácticas y de generar aprendizajes que puedan ser transferidos a otras instituciones. Para ello, el marco teórico de esta investigación se ha construido en torno a cuatro ejes. La misión de la universidad, en esta investigación, siguiendo a Esteban y Román, nos hemos situado ante la institución universitaria desde una función mixta. Sin obviar la importancia de esta institución para la formación profesional de los estudiantes, seguimos el pensamiento de destacados filósofos como Ortega, Newman, Llano o Guardini para afirmar la relevancia de la universidad como espacio de transformación personal, por lo que esta investigación está estrechamente vinculada a la educación liberal y a la educación del carácter. Segundo, se ha estudiado la importancia de la etapa universitaria para la formación de la identidad personal y siguiendo enfoques nevarixonianos, se afirma la importancia de los procesos de exploración y compromiso para generar una identidad lograda. En tercer lugar, se ha estudiado el marco legislativo en el que se encuentran los colegios mayores que han estado presentes en distintas disposiciones desde 1922 y actualmente están recogidos en la disposición adicional séptima de la LOSU. Y, por último, se ha mirado al panorama residencial europeo donde pueden encontrarse instituciones análogas a los colegios mayores como son los colegi italianos de mérito o los colegiums húngaros, todos los cuales muestran que la historia de la universidad europea está vinculada a la historia de los colegios residenciales. Por tanto, partiendo del problema que he descrito, algunos de los objetivos que hemos marcado en esta investigación es estudiar el valor educativo de los colegios mayores en el panorama universitario nacional e internacional actual, identificar algunos de los retos que tiene la construcción de la identidad personal en el mundo actual y cómo los colegios mayores contribuyen a su superación. En tercer lugar, diseñar y validar una herramienta que permita medir las oportunidades formativas del entorno universitario. Y, en cuarto lugar, estudiar el impacto que tiene en las oportunidades formativas, en la vida universitaria y en el crecimiento personal, residir en una de estas instituciones. Siguiendo estudios similares a los realizados en Estados Unidos y, en base a este cuarto objetivo, se desprenden hipótesis como las siguientes. Se espera que los estudiantes que residan en un colegio mayor perciban tener mayores oportunidades formativas relacionadas con la educación liberal y la educación del carácter o que estos estudiantes participen más activamente en la vida universitaria. Para alcanzar estos objetivos, la tesis está siendo realizada por compendio de publicaciones y su diseño responde a un método mixto. El método mixto se basa en utilizar métodos diferentes según la fase del estudio en la que nos encontremos, a diferencia del modelo mixto que combina distintos métodos en una misma fase. Durante esta investigación se han utilizado análisis teóricos hermenéuticos interpretativos, análisis comparados, el método cuantitativo tanto en un estudio instrumental como en un estudio expospacto transversal y se utilizará el método cualitativo con la técnica de entrevistas en profundidad más adelante. Comentar que esta investigación cuenta con el visto bueno del comité de ética de la Universidad Complutense. A continuación me gustaría exponer algunos de los resultados alcanzados hasta el momento. En primer lugar se ha realizado una revisión de la literatura que ha permitido comprobar que son muy escasas las investigaciones sobre estas instituciones. Se han estudiado tanto desde el punto de vista histórico como educativo y aunque hay mayores investigaciones desde el punto de vista histórico estas son muy escasas y tenemos en cuenta que esta institución cuenta con más de seis siglos de historia. Por lo tanto esto avala la pertinencia de esta investigación. En segundo lugar el análisis teórico realizado sobre el valor educativo de los colegios mayores ha permitido explorar sus prácticas educativas y comprobar que en un momento en el que se habla de la erosión de las humanidades de la educación superior los colegios son espacios privilegiados para la educación liberal donde las múltiples actividades que se plantean generan o permiten la búsqueda de la verdad desde una razón abierta, la convivencia culta, el encuentro con la tradición y la formación de una ciudadanía activa. También se ha visto que muchas de las experiencias de la vida diaria que acontecen en estos centros permiten que la educación liberal alcance una educación del carácter gracias a experiencias como el compromiso, la donación o el señorío de uno mismo que se hacen, que se potencian en estas instituciones. En tercer lugar se ha diseñado y validado el cuestionario de experiencias de vida universitaria que evalúa la percepción que tienen los estudiantes universitarios de oportunidades formativas en su contexto relacionadas con tres aspectos. La búsqueda de la verdad desde una razón abierta, la convivencia culta y el bien común. Para ello se ha realizado una validación de contenido a partir del juicio de expertos donde han participado 19 profesores universitarios de seis universidades españolas y una validación estructural a partir de la aplicación a un grupo piloto de 495 estudiantes. Actualmente estamos estudiando los datos cuantitativos y parecen indicar que existen diferencias estadísticamente significativas a favor de los colegios mayores tanto en las puntuaciones de este cuestionario como en la participación de la vida universitaria. Estos resultados de momento se han publicado en dos artículos, uno en la revista española de pedagogía y otro en la revista teoría de la educación y otro se publicará el mes que viene en la revista researche de pedagogía y didáctica. Estos resultados nos permiten llegar a algunas conclusiones. En primer lugar esta es una investigación pertinente pues la escasez de estudios sobre estas instituciones así lo demuestra. Segundo, los resultados alcanzados hasta el momento avalan frente a aquellos que tildan los colegios mayores de obsoletos que son unas instituciones que siguen siendo relevantes en el panorama educativo actual y más si tenemos en cuenta que tanto la educación liberal como la educación del carácter están experimentando un resurgir a nivel internacional. Y por último esta tesis también parece que ofrecerá perspectivas interesantes para no sólo para los colegios mayores sino también para otras experiencias que puedan ser transferidas a otros contextos de educación superior. Los próximos pasos serán finalizar la recogida de datos y hacer el análisis cuantitativo y también hacer las entrevistas en profundidad y el análisis cualitativo. Antes de terminar me gustaría señalar que hace justo un año la revista teoría de la educación publicó un monográfico titulado la universidad en problemas. Esta investigación pretende salir al encuentro de algunos de esos problemas a través de los colegios mayores. Muchas gracias y quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Voy a resumir un poco esos resultados. Están publicados en un artículo de la revista española de pedagogía, pero básicamente lo que hicimos fue estudiar en torno a cuatro ejes las prácticas que se llevan a cabo en los colegios mayores. Por ejemplo, respecto a lo que es la fragmentación del saber que acontece en las universidades, los colegios mayores ofrecen numerosas conferencias, tertulias, charlas para alucinar al estudiante a otras temáticas y además muchas de ellas tienen un carácter humanista. Entonces, también son espacios para el planteamiento de las grandes preguntas, aludiendo mucho a lo que es el encuentro también con la cultura. También analizamos la convivencia culta como una parte importante porque los colegios mayores, a diferencia de otros alojamientos, piden a los estudiantes, por ejemplo, aprobar un número, mantener una excelencia académica y también en el sentido de esa convivencia culta, como decía Newman, también es muy bonito el diálogo que se establece entre los estudiantes de distintas disciplinas en una temática común. Y, por último, algo también que veíamos y que yo creo que es también de las grandes aportaciones que hacen los colegios mayores a la universidad, por ejemplo, es el tema del debate. El debate es algo que se fomenta muchísimo en los colegios mayores, que permite también ahondar no solo en temas que pueden no ser de tu carrera, sino también en tu forma de pensar, de argumentar. Y los colegios mayores generan numerosos torneos de debates, no solo para los residentes, sino muchos de ellos, aquí en Madrid hay muchos ejemplos, se abren a estudiantes de todas las universidades. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que es un tema que merece la pena repensarlo. Tengo como tres preguntas. La primera es sobre qué tipo de variables utilizáis para medir la participación universitaria, porque yo he tenido la oportunidad de hacer algunos grupos de discusión entre toda la universidad, estudiantes, y sí que he visto diferencias entre los que participan en colegios mayores y los que no quieren participar. En colegios mayores, porque la percepción un poco que sacamos era que dentro del colegio mayor la participación es adocinante, en el sentido de que hay unos vínculos humanos entre los propios colegiales muy fuertes, y eso les hace estar más implicados en el día a día del colegio. Pero luego eso como que les saturaba mucho y participar en la universidad no tenía mucho tiempo. Ya tenían una organización deportiva, de teatro, social en el propio colegio, y entonces luego dentro de la carrera o de la universidad universitaria, la percepción que nosotros sacamos es que no participaban tanto. Entonces no sé cómo lo medís. Y luego otro tema que también me llama la atención es si estudiáis como todos esos beneficios, pero también un poco los riesgos que hay, porque ahora mismo hay muchas campañas, como por ejemplo las antinovatadas, o también con el tema del botellón, que los colegios mayores son como un poco poco, ¿no? De estas campañas, porque igual que se desarrollan cosas buenas, hay otras cosas que también se potencian. Entonces no sé si esto lo investigaréis de alguna forma. Y por último, una curiosidad que me ha llamado la atención es que es el señorío de uno mismo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas y también la verdad que luego me interesará que entremos en contacto para los resultados de su investigación. Nosotros para analizar la implicada participación en la vida universitaria nos hemos basado en investigaciones previas y seguimos distinguidos entre lo que participan los que están en colegio mayor en actividades de la universidad y actividades del colegio mayor. Y lo que hemos hecho ha sido mirar sobre todo todas las actividades de extensión universitaria que organizan las distintas universidades y hacer un listado. En ese sentido, todavía estamos en el análisis cuantitativo de los datos y esta será una variable también muy interesante que veamos. Luego no cabe duda, yo creo que los colegios mayores, pues también muchas veces se conocen por prácticas como las que tú has mencionado, contra las que los colegios mayores están haciendo un esfuerzo enorme por su erradicación. Y lo que yo creo también es que cuanto más se ahonda uno en la misión de una institución, en su identidad y en su sentido, mejor puedes transmitir lo que es y lo que no es tu institución y seguir ayudando. Bueno, yo no lo he comentado, soy directora adjunta de un colegio mayor, estamos en distintas asociaciones locales, nacionales e internacionales y desde ahí también las aplicaciones de esta tesis a la práctica real de los colegios mayores para que sean eminentemente lugares formativos. Y por último, el señorío de uno mismo es una palabra que viene de la educación del carácter y que lo que significa tiene mucho que ver con lo que es la libertad de la persona y que es ser capaz de ejercer la libertad por un bien mayor. Es decir, no sucumbir a los apetitos del momento, pero no desde un moralismo, desde un voluntarismo, sino de verdad de actuar de forma integrada para elegir el bien mayor. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ya no hay más tiempo para más preguntas en esta comunicación. Gracias, José. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Ponce y bueno, hoy voy a presentar un poco del avance de la tesis, que es formación de profesorado y temas de educación para el desarrollo sostenible y cómo se puede integrar esos conceptos de desarrollo sostenible en la planificación de los cursos. Y bueno, un poco de contexto de dónde viene este interés de hacer esta tesis. Vengo del mundo de la geopolítica, de relaciones internacionales y desde que he llegado a España, como que he estado en el mundo de la educación, y me ha llamado muchísimo la atención esa desconexión profunda que hay entre las agendas internacionales, las grandes instituciones internacionales y el mundo de la educación. Ya la UNESCO, la ONU han estado trabajando en estos temas, pero no los he visto reflejados en las aulas. Entonces, algo que me ha ayudado también y ha contribuido al avance de esta tesis es que a medida que he ido pasando después del 2015, España como que también se ha mostrado un poco más, digo España, pero en realidad el gobierno de España, ¿no? Se ha puesto como de forma más activa a tomar como, podemos decir, pasos hacia la implementación de la Agenda 2030. Y en el 2019, y bueno, esto ya se hizo en el 2020, se publica el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Y fue interesante porque España usó esto como el examen voluntario ante las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablas de España, he vivido entre Estados Unidos y Perú, y cuando se habla de España con el tema de la Agenda 2030, desde la perspectiva estadounidense se le ve como, wow, está avanzando muchísimo. Hasta han implementado el ministerio, bueno, el ministerio de la Agenda 2030, que está con los derechos sociales, y bueno, ya con el plan de acción se ve que están también muy comprometidos con el ODS-4 y sobre todo con la meta 4.7, ¿no? Y el mismo plan de acción refleja esto, que para 2025 se pretende que todo el personal docente de la enseñanza obligatoria y universitaria habrá recibido cualificación en la Agenda 2030. Estamos a dos años y de la formación del profesorado, que doy también formación del profesorado, poco se ha visto los cursos que realmente tocan la Agenda 2030 de forma integral, ¿no? Ahora hay muchos cursos sobre las competencias digitales, que también le llaman que está dentro de la Agenda 2030 por los ODS, también se ha visto la educación ambiental. Entonces, de una u otra forma estamos hablando de que sí se está recibiendo la cualificación, pero desde qué perspectiva, desde qué punto, y si desde una dimensión o desde una perspectiva más trans, que lo podemos llamar seccional, ¿no? De una u otra forma. Y bueno, también se vio avances en la ley, en la nueva ley de educación, que habla explícitamente sobre el desarrollo sostenible. Se recalca la importancia de atender el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Entonces, bueno, vamos, seguimos avanzando, ¿no? Pero cuál es realmente la realidad, y luego les voy a mostrar con los resultados que hemos obtenido con la investigación. Y esto surgió, ¿no? A raíz como que, vale, cómo podemos conectar el mundo, las relaciones internacionales, la geopolítica y todo eso, pero con algo más, lo llamo más práctico, ¿no? Cómo los educadores y las educadoras pueden estar conectados también con estas agendas. Entonces, los objetivos principales de esta tesis han sido como tender ese puente entre el ámbito, lo llamamos ámbito teórico, entre las organizaciones internacionales y todas estas personas que están encargadas de formular políticas y que están encargadas de hacer investigaciones, y el ámbito más práctico que incluye a los educadores o a los docentes, ¿no? Las personas que, de una u otra forma, lo pongo en comillas, encargados o responsables de realmente integrar esos aspectos de la educación para el desarrollo sostenible en sus planes de estudio. Y también identificar los modelos y los tipos de formación de profesorado, ¿no? Que, no sé si hay algún docente aquí que me encantará también escuchar esta perspectiva después, pero cómo se plantean los cursos de formación de profesorado tiende a ser de una forma muy unidimensional, yo lo llamo unidimensional, ¿no? Solo se trata una cosa, educación medioambiental, solo se habla de educación medioambiental. Entonces, no se va a esa otra perspectiva, ¿no? De qué se habla. El social, la economía y todo eso como que se deja muy fuera en el tema del desarrollo sostenible. Entonces, ver realmente si todos esos cursos de formación están en línea con las competencias y los conceptos que ayudan a los estudiantes y las estudiantes a pensar de manera crítica, ¿no? Se habló del pensamiento crítico. Es muy difícil también de medir el pensamiento crítico. Y también que puedan actuar el alumnado en consecuencia entre los retos medioambientales que tenemos, económicos y sociales que se plantean en este siglo. Así como plantear la integración de metodologías de enseñanza más prácticas, sobre todo las metodologías del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje en servicio, que se habla mucho, pero poco se aplica en las aulas. Y después, mediante unos cursos que he diseñado y que imparto con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no solamente dotar al profesorado de los conocimientos y a nivel más teórico, pero también práctico, pero sobre todo resaltar el papel que tienen como catalizadores del cambio, ¿no? Porque a veces, de una forma, se da esta narrativa motivadora. Los profes están cambiando el mundo, están cambiando la vida del alumnado, y como que a veces no se lo cree. Lo puedes comentar en los cursos y como que te miran y se ríen un poco de que, sí, solo imparto el contenido. Entonces, se deja muy fuera ese papel que tienen de ser catalizadores del cambio y la innovación en las aulas, ¿no? Entonces, es algo que también se debería fomentar en los planes de formación. Y algo que sí fue, tal vez, un objetivo bastante ambicioso y que todavía le estoy dando muchas vueltas, es de diseñar una herramienta que pueda examinar las competencias básicas del profesorado en materias de educación para el desarrollo sostenible. Pero eso es algo interesante porque la misma evaluación, al ser porcentual y numérica, va contra el desarrollo sostenible porque nuevamente estamos midiendo el pensamiento crítico o las habilidades con un, podemos decir, con algo numérico, ¿no? O porcentual. Que al final hay entornos tan diversos, hay tipos de aprendizaje tan diversos también que no se puede medir. Entonces, es algo que le estoy dando la vuelta con mis tutores. Y esto también ha surgido a raíz del marco europeo de competencia digital, ¿no? Que la digitalización en el tema de formación de profesorados se le ha dado muchísima prioridad, más que la educación para el desarrollo sostenible. Ya tenemos un marco de competencia digital para los educadores en temas de digitalización. Pueden tener un C1, un B1, un A1, pero ¿dónde ha quedado la educación para el desarrollo sostenible, no? Entonces, ¿cuál es la metodología de la investigación? Es más o menos una investigación exploratoria y se combina métodos cuantitativos y cualitativos. Y esto se debe a la ausencia de pedir una formación sistemática y obligatoria del profesorado para que en consecuencia puedan aplicar esos conceptos, ¿no? Esos planes de estudio y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y también algo que es, bueno, la justificación y un poco un desafío es que los conceptos de la educación para el desarrollo sostenible tienen que ser muy maleables, muy relativas, muy subjetivas. Entonces, también esto causa un poco de dificultad al momento de implementar esos conceptos en la formación y sobre todo en los planes de estudio, ¿no? Y la ausencia también de una perspectiva que pueda ser más transdisciplinar, porque todo se ve y se habla mucho en las aulas, ¿no? Hablamos de mates. Bueno, abrimos la cajita de mates y solo pueden pensar en mates. Pero si hablamos de mates y metemos geografía, ¿cómo podemos medir el río más largo? Entonces, como que no pueden ver esa perspectiva más transdisciplinar, ¿no? Que se le puede dar. Entonces, hemos, bueno, dividido la investigación en dos fases, que sería la fase cualitativa y la otra de métodos mixtos. Y al inicio es la investigación cualitativa para poder llegar a tener un entendimiento más conceptual, tal vez, de la educación para el desarrollo sostenible, porque las mismas organizaciones internacionales hablan de educación para el desarrollo sostenible como el paraguas, pero al mismo tiempo hablan educación para el desarrollo democrático, educación para la ciudadanía global, educación para la ciudadanía democrática, educación para la cultura de paz y no violencia. Entonces, como que los conceptos son tan diversos que no se puede estructurar de una sola forma. Entonces, eso también me está causando, de cierta forma, que me dificulta conceptualizar los principios básicos, ¿no? Ya que desde las mismas organizaciones internacionales como que no hay un consenso sobre qué realmente son los términos básicos o los conceptos básicos de la educación para el desarrollo sostenible. Y, bueno, la idea era, a partir de los resultados del paso 2, podemos diseñar un marco teórico, ¿no?, para definir qué serían las competencias del profesorado en este tema, así como destacar las más necesarias para poder implementar temas de desarrollo sostenible en la planificación de las clases. Y, bueno, el paso 4, que lo he dejado en un color diferente, es lo ideal sería dividir esas competencias en temas cognitivos, socioemocionales y conductuales. Pero esto ya lleva a otro tipo de investigación más extensiva, porque al final, sí, todos podemos entender que es una cultura de paz, no solamente la ausencia de guerra, pero también es la no violencia, cómo se traslada eso a nivel socioemocional en las aulas y cómo se ve de forma conductual, ¿no?, que sería más behavioralism, que sería una teoría. Y el paso 5 ya sería, mediante el método DELFI, que sería lo ideal, tener un consenso de expertos del ámbito teórico y también del ámbito práctico, para poder llegar a tener un consenso general, universal, sobre las competencias básicas que el profesorado necesita para implementar la educación para el desarrollo sostenible en las clases. El método, bueno, los métodos mixtos, al impartir cursos y estar en contacto con el profesorado, se ha diseñado un cuestionario sobre los contenidos que el profesorado debería, eso es otra cosa, ¿no?, debería conocer para integrar la educación para el desarrollo sostenible. Y el paso 2 era establecer grupos de debate que se hizo, pero lamentablemente la idea era que solo participaran profes de ciencias sociales para un poco acotar el contexto de la investigación. Pero bueno, no se pudo y participaron profes de diversas materias. Y el paso 3, que era también mediante el método DELFI, que todavía no se está haciendo y que ya les voy a ir contando más o menos. Entonces, los resultados generales desde el 2012, desde el 2019, cuando estaba escribiendo palabras para ver si había algún tipo de curso de formación en desarrollo sostenible, no salían resultados cuando pones la palabra desarrollo sostenible, educación para el desarrollo sostenible. Pero esto, algo que ha hablado de forma interna con la consejería, es que la página no es del todo tan fiable, ¿no? Entonces, que siempre hay errores, pero que los cursos están. ¿Y por qué digo que hay errores? Porque en un reporte del 2022, que salió el año pasado, bueno, al principio de este año, se publica el análisis de la formación docente en educación para el desarrollo sostenible a la ciudad mundial a nivel estatal, y la Comunidad de Madrid publica que ha impartido estos cursos, ¿no? En formación profesional. Pero, en formación profesional y también en formación del profesorado. Y cuando vas y das el clic en el enlace, bueno, la página no guarda el historial de los cursos. Entonces, no podemos ver qué contenidos se han impartido, con qué metodologías y cuándo, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que revisar. Pero, bueno, a raíz de esto, he creado dos cursos. Bueno, creamos cuatro cursos. Se impartió el primero. Los cursos se han impartido en inglés. Y esto también es algo interesante, porque el primer curso que impartimos, que serían métodos innovadores para abordar el desarrollo sostenible en las clases, que tuvimos 17 profes, y se trató de replicar el curso en español, y no tuvimos los suficientes participantes. Y ha pasado siempre lo mismo, que cuando tenemos como que los cursos en español, no tendremos a tener el mismo número de participantes. Entonces, esos son los cursos que hemos dado, y hemos mandado un cuestionario preliminar, ¿no? Entonces, las preguntas eran, ¿qué saben sobre el desarrollo sostenible? ¿Se han tenido formación previa? Y 55% de los encuestados, bueno, 70%, este cuestionario no ha sido validado. Es un cuestionario preliminar. Y 55% de los encuestados decían que habían tenido contacto previo con el tema de la Agenda 2030, los ODS, pero también tenemos que definir qué tipo de actividades, porque algunos habían ido a formaciones donde les estaba un sticker de los ODS, entonces ya compartían eso o contaban eso como una actividad, ¿no? Y el cuestionario 12 era después del curso, que hablábamos temas más en preguntas abiertas, y el 15% decía que consideraba los ODS, o el tema de la educación para el desarrollo sostenible, que principalmente aplicable y era más pertinente para el sur global, ¿no? Y en menos escala para España. Y 1 por 2% consideraban la Agenda 2030 un instrumento político, que era también súper interesante, porque en los grupos de debate se habló de ideas globalistas, de todos estos temas, ¿no? Y, bueno, los resultados, así breve, es interesante porque el profesorado sigue asociando automáticamente el desarrollo sostenible solo con los aspectos medioambientales, y no toma en cuenta, pues, el aspecto social y económico. Y algunos no han tenido contacto previo con los fundamentos básicos del desarrollo sostenible, de los derechos humanos, algunos dicen que el BOE es un instrumento legalmente vinculante, los derechos humanos, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos no lo es, entonces todavía tienen esa cierta dificultad, ¿no?, para comprender también conceptos abstractos, y desde un punto de vista interseccional y crítico que nos falta, ¿no?, la cultura del paz, la justicia social, y sorprendentemente la mayoría no tiene conocimiento de que la UNESCO ya ha preparado clases que se pueden impartir completísimas, donde se entregan los ODS y la planificación, ¿no?, de todo eso. Muchísimas gracias. Y, bueno, las perspectivas de continuidad ya lo puedo decir de eso. Muy bien. Gracias. Gracias. Por el tiempo, una pregunta con Mírsela Inglaterra. Bueno, vale. Allí en la pregunta. Sí. Discúlpame. Perspectiva de continuidad. Ah, vale, vale. Sí, claro. Tenemos el minuto ese para... Que lo he cerrado. Perspectiva de continuidad. Bueno, me he replanteado un poco el tema cualitativo, porque no vengo de ningún contexto cualitativo. Entonces, lo que he estado pensando, por la falta también de unanimidad institucional que pueda haber en el tema de los conceptos esenciales, solo enfocarme en las políticas como lo que se ha venido desarrollando y los marcos de competencias que ya están creados, ¿no? Y hacer un análisis crítico y comparativo de por qué sí se ha tenido el marco lingüístico, el marco de competencias digitales tan rápido, pero ¿y por qué no el marco de competencias para la educación, para el desarrollo sostenible, no? Entonces, tal vez enfocarme en eso. Pero todavía es un proceso. Voy a esperar a darle un par de vueltas más y tal vez sí irme más por eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta y a continuación voy a hablar del análisis de la evolución de las necesidades formativas de docentes en centros públicos, en la ciudad de Madrid. Este estudio está bajo la dirección de doña Rosario Limón y Laura Cayón. Perdona. Bien, en esta diapositiva podéis ver un poco la estructura que vamos a seguir a lo largo de estos minutos. Abordaremos cinco aspectos. Justificación, marco teórico, marco empírico, el análisis de los resultados y consideraciones finales y las referencias bibliográficas. Bueno, este estudio encuentra su justificación en la creación de interés, tanto a nivel internacional como nacional, que encontramos en relación a la formación permanente. Por supuesto, los rápidos cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos, máxima a partir de la crisis socioconetaria, vivida que hace que tenga un eco en toda la sociedad, por supuesto, en la educación. En este sentido, creemos que los docentes son los principales reformadores de la institución educativa y creemos fundamental poner el foco en sus necesidades formativas. En este sentido, los centros de formación del profesorado deben estar a la vanguardia y ser los principales conocedores de esas necesidades para poder abordarlas. Para ubicarnos contextualmente y crearnos la revisión de nuestro marco teórico, abordamos una serie de autores. No me quiero detener porque vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, destacamos a Pérez Gómez, a Invernón y a Cortágen. En el marco teórico se divide en tres grandes bloques. En primer lugar, abordamos el concepto de formación y en concreto de formación permanente. He de decir que existen varios sinónimos como formación continua, aprendizaje a lo largo de la vida, etc. Pero nos vamos a finir al término formación permanente porque es el que la comunidad científica utiliza siguiendo las recomendaciones de la UNED. En cuanto a la contextualización, enmarcamos el término formación permanente tanto a nivel internacional como nacional y comunitario en Madrid porque creemos conveniente hacer ese recorrido histórico y entender de dónde viene la formación del profesorado para insertarla en su integridad actual y poder prever las posibles perspectivas de futuro. Por último, vemos la pregunta, ¿qué es ser docente? Y respondemos a los diferentes modelos y perfiles docentes, los aspectos que debe contemplar la formación del profesorado, las claves para una nueva formación del profesorado y, por último, ponemos la formación permanente a debate. ¿Cuáles son los problemas que presenta? Pasando a nuestro marco empírico, nuestro principal problema de investigación es la adecuación de la formación permanente. La formación permanente es acreditada, no la institucionalizada. En este sentido, destacamos dos preguntas como principales. La primera, si han cambiado las necesidades detectadas. Queremos enfocarnos en la oferta y la demanda, cómo se relacionan esa oferta de cursos que parte de los centros de formación del profesorado con las demandas formativas que puedan hacer los centros escolares en formato de seminarios o proyectos de formación. Queremos comparar. Y queremos saber cómo afecta el contexto donde os ubica el centro escolar a las necesidades formativas. Este concepto de vulnerabilidad va a tener bastante peso en la tesis y un poco más adelante lo abordaremos. Bueno, os quería presentar a modo anecdótico porque no me puedo detener mucho un poco un cronograma de por dónde hemos ido transitando a lo largo de estos tres años de estudio. Nuestro objetivo principal es conocer las características, situación y evolución de la formación permanente en Madrid Capital. Para ello nos planteamos una serie de objetivos que se relacionan con las hipótesis de investigación. En primer lugar, queremos comparar la oferta y la demanda desde los cursos escolares del 2017-18 al curso 21-22, pasándolo por el COVID entre medias. Y estudiar la evolución de las demandas formativas, las temáticas que los profes demandaban. Para ello nos planteamos la hipótesis de si se han producido cambios en las tendencias formativas en los últimos cinco años. Queremos analizar los intereses y las necesidades formativas de los docentes. Nuestra hipótesis es si la oferta formativa se ajusta a las necesidades de los maestros en activo. Otro de nuestros objetivos es analizar la incidencia de la vulnerabilidad en las necesidades de formación detectadas. Y consideramos que la vulnerabilidad del centro escolar es un factor diferencial o determinante a la hora de manifestar las necesidades de formación docente. Nos planteamos conocer las creencias de cómo ha incidido la pandemia en las necesidades formativas del profesorado. Para ello nuestra hipótesis es saber si la situación provocada por el COVID ha supuesto una transformación en estas necesidades. Por último, identificar el grado de conocimiento de los docentes de la red de formación y valorar la oferta impulsada desde la Consejería de Educación. Se acompaña de la hipótesis de los docentes conocen la estructura de la red de formación del profesorado. Nos planteamos en nuestro marco empírico cinco variables principales que serían los problemas docentes, las necesidades formativas, la modalidad en la que los docentes se forman, entendiendo por modalidad los seminarios o proyectos de formación, que sería la demanda que los profes hacen al centro de innovación y formación del profesorado, y los cursos, que sería lo que estas instituciones ofertan a los docentes. Estas dos serían las modalidades. Las líneas temáticas, que surgen a partir de la categorización que establece el propio centro de formación del profesorado, y por último la vulnerabilidad, que surge a partir de una categorización realizada por la Universidad Rey Juan Carlos, un estudio, junto con el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a abordar un poco más esta variable. Para llegar al contexto de vulnerabilidad se hace a través de una metodología que lleva por nombre y proceso analítico jerárquico y consiste en ponderar una serie de indicadores, serían estos cinco, población, estatus socioeconómico, actividad económica, desarrollo urbano y necesidades. Los indicadores a su vez tienen otros subindicadores, que dan como resultado un ranking donde se enmarcan los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Aquí podéis ver en esta imagen que a mi modo de ver es bastante interesante, la línea de la desigualdad en Madrid capital. Hemos puesto en rojo aquellos distritos que se ubican dentro de una zona de vulnerabilidad alta, en naranja irían aquellos que están en una zona de vulnerabilidad moderadamente alta, en verde vulnerabilidad media y por último vulnerabilidad baja. Se trata de una investigación no experimental de carácter descriptivo y expospacto. Utilizamos este carácter misto, la parte cuantitativa viene de la mano del análisis documental y las encuestas y la parte cualitativa viene de la mano de las entrevistas, siempre buscando la triangulación de resultados. El análisis documental parte del histórico de actividades propuestas por el GEPIS, el Centro de Innovación y Formación del Profesorado. De ahí hemos sacado la información, así como del portal de gestión de mejora de Educamadrid. Se analizan a lo largo de estos cinco años un total de 800 seminarios, 804 y casi 300 cursos de formación. Queremos entender lo que os decía, si la gente y la demanda están relacionadas y cómo afecta la vulnerabilidad a los diferentes distritos, ¿no? ¿Qué demandas tienen estos coles en función del marco geográfico donde se ubiquen? Para realizar la encuesta realizamos una prueba, bueno, contamos con un total de 37 preguntas. Para realizar la encuesta organizamos nuestros objetivos y creamos una especie de tabla o matriz que estuvimos estructurando los principales elementos a los que queríamos responder. Obtuvimos un total de 37 preguntas y llevamos a cabo una prueba piloto con unos 30 docentes. Eso nos dieron un chifrán, docentes, directores y demás, diferentes distritos, diferentes géneros, nos dieron su feedback. A la vez fue validado por el juicio de expertos. Tenemos un total de 11 expertos que aportan su juicio. Gente, docentes de esta universidad como de otras universidades españolas y personal de la propia administración educativa. La directora del centro de formación, secretario, varios asesores. Con todo esto pasamos el alfa de Cronbach y obtenemos un nivel de consistencia interna de 0,96. Se pasa al cuestionario y tenemos una muestra de 522 docentes. Actualmente estamos analizando los datos mediante paquetes estadísticos en C66. Por último, la entrevista la organizamos, estructuramos esa entrevista en función de estas fuentes de información de la encuesta y del análisis documental. es una entrevista semiestructurada que se lleva a cabo de manera online siempre a petición de los entrevistados y entrevistamos a 12 directores, 3 directores por cada uno de los grupos de vulnerabilidad que veíamos antes y bueno, pues actualmente estamos analizando estos datos mediante Atlas V, mediante el software Atlas V. En cuanto a los resultados, nos encontramos en un análisis en un proceso de análisis de datos por lo tanto no tenemos conclusiones firmes pero bueno, podemos hablar de la gestación parcial de las hipótesis planteadas como perspectivas de continuidad proponemos la vulnerabilidad como una futura línea de investigación y sobre todo a la hora de diseñar los planes formativos de cara a próximos cursos. Aquí tenéis la bibliografía y por supuesto mi agradecimiento. Una pregunta me voy a preguntarte si me puedes compartir con los secretos esa muestra. ¿La muestra? ¿Esta muestra? ¿Esta? Pues mira, el secreto es pedir permiso al Centro de Innovación y Formación a la directora y decir que si pueden mandar una encuesta y entonces la verdad que me considero muy afortunada por tener esa muestra tan grande donde se escucha bueno, había preguntas abiertas, cerradas, está la liga y es súper interesante escuchar lo que leer en este caso lo que la opinión de los docentes pero eso es el secreto. Espera con la cola. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra cosa más? En realidad se han dado a uno porque me parece que es interesante el tema de las formaciones que se ha hablado y lo importante que es que se escuche que se ha hablado de las sociedades de formación y pero ya hablamos constantemente de una vez del tema de la vida y nos gustaría saber eso ¿Por qué has decidido es muy una variabilidad? La vulnerabilidad es una variable súper interesante. En realidad es un sitio cuando nos pusimos a investigar se analizaban necesidades problemas pero claro para completar un tema más y poder incidir en esos problemas para que el abordaje fuese mejor la finaliza posteriormente la vulnerabilidad se presentaba como una variable súper interesante. es verdad que cuando transitas por diferentes escoles como docente pues puedes sentir que las necesidades no son las mismas pero claro queríamos sistematizar este estudio y darle un sentido científico al final la ciencia como una persona me decía la ciencia deja de ser ciencias y se nutre de opiniones hay que sistematizar esto y bueno la formación permanente es como una respuesta si la formación permanente es buena va a llevar a las aulas y va a generar un verdadero impacto entonces poner una frase del tema que me gusta mucho que dice que la formación implacente tiene el honor de ser el peor problema y la mejor solución de la educación y creo que creemos que ha sido muchas gracias una pregunta hemos visto que los llevan por el trabajo es más fácil porque le falta es María Martina Silva y mi casales fueron los criterios de selección de los docentes que participaron de la muestra de entrevistas que fueron inversores inversoras lanzamos la propuesta y el mínimo que obtuvimos la muestra mínima que obtuvimos fue tres de las zonas de vulnerabilidad entonces dijimos todos a tres porque si de vulnerabilidad baja teníamos únicamente tres entrevistas no era justo tener cinco siete y diez entonces pensamos que tres era un número apropiado para bueno para terminar esa triangulación de datos y poder observar desde los diferentes enfoques elegimos a los directores como referente un poco como cabeza de la pirámide son los principales conocedores de problemas de necesidades a los que nos interesaba mucho saber si a veces que no se forman porque no conocen la red de formación si de alguna manera es inconsciente ese no acercamiento a la formación y los directores serán un poco la representación máxima como he dicho muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 buenas tardes a todos y a todas lo primero daros las gracias por estar aquí acompañándonos un año más y bueno mi tesis doctoral va sobre Paulo Freire entre Amuela Esperanza es un análisis hermenéutico sobre los conceptos y prácticas para transformar la vida educativa ¿vale? estos conceptos van a estar en la obra de Paulo Freire lo vamos a ir viendo más adelante ¿vale? tanto el concepto de amor como el de esperanza mi tesis está dirigida por Gotthard Hoover y por David Luque y bueno voy a comenzar ¿vale? este es un pequeño índice así que vamos a ver los antecedentes problemas de investigación el plan de investigación y los resultados antes de de comenzar sí que es cierto que me gustaría contextualizar un poco el el tema y la tesis en una primera instancia este no iba a ser el título de la tesis sí que es cierto que como maestra bueno como maestra y como alumna entendía toda práctica educativa como un proceso de amor y esperanza pero sí que es cierto que en un principio intenté encontrar el concepto de felicidad en Pablo Freire pero analizando y delimitando estos dos conceptos y las obras sí que es cierto que profundizamos mucho más en el amor y la esperanza como vais a ver a continuación ¿vale? entonces los antecedentes y problemas de investigación los vamos a ver más adelante igual que el plan de investigación y los resultados los antecedentes y problemas de investigación la tesis doctoral se sustenta como en tres bloques ¿vale? sí que es cierto que habrá un último apartado que aún está por ver pero sí que en un primer un primer eje vertebrador sobre Pablo Freire y luego dos más transversales sobre la muerte la esperanza en este caso el último eje sí que queremos porque toda práctica educativa nos entiende desde mi punto de vista sin amor y sin esperanza y sí que lo que queremos es en este último eje o en este último bloque buscar aquellas prácticas que se encuentran en la actualidad en las que encontremos de forma directa esa implicación del amor y la esperanza en este proceso educativo entonces tanto como en Pablo Freire el amor y la esperanza hemos delimitado el concepto y hemos buscado un marco teórico de estos tres meses no se entiende no podemos entender una tesis doctoral sin conocer el contexto en el que se marcaba Pablo Freire el contexto geopolítico sociopolítico en aquellos años en Brasil y en los innumerables viajes que ha ido haciendo a lo largo de toda su vida el concepto de esperanza y amor sí que es cierto que lo hemos intentado estudiar desde diferentes perspectivas porque entiendo que un concepto se tiene que al final conocer un poquito más desde diferentes perspectivas para entenderlo dentro del plano educativo más filósofo educativo entonces bueno sí que es cierto que es la esperanza que es el amor son aspectos más emocionales cognitivos disposiciones actos de estados de ánimo tiene principios biológicos son ideas construidas por la propia sociedad no bueno todas estas preguntas se irán resolviendo a lo largo de los capítulos de la tesis como he comentado anteriormente tendremos un marco teórico y es cierto que como os he comentado la teoría freiriana no se puede entender sin conocer toda la teoría tanto y toda una lectura o varias lecturas comprensivas de los textos y los escritos de Pablo Freire comenzando desde la pedagogía del oprimido y luego embarcándonos en todas esas lecturas es cierto que para entender todo este concepto todo esto del amor y la esperanza en Freire hay que entender lo que él entendía por la pedagogía del oprimido y os he hecho un pequeño esquema seguro que muchos ya lo conocéis entonces bueno al final sí que se habla de una metáfora que al final los alumnos se convierten en depósitos en el que almacenaba el conocimiento entonces vamos a intentar buscar esa vuelta de tuerca para buscar el amor y la esperanza tanto en lo que él contaba en sus obras como en la propia actualidad vale os he hecho un pequeño resumen podemos observar la educación bancaria y la educación liberadora sí que es cierto que es mucho más amplio pero me he centrado como en aquellos aspectos más relevantes de la propia teoría freireana la educación se considera un acto de depósito en la educación bancaria frente a la educación liberadora en la que ambos se educan y son educados el educador es quien sabe quien piensa y sí que es cierto que lo que en la educación liberadora es una educación bidireccional igual que el diálogo el diálogo tiene que ser bidireccional tiene que ser del educar al educando no solo del educador al educando el educando es quien sabe el educador cree en el propio poder creador de los educandos ese proceso y los educandos son capaces de transformar su propia realidad y en la educación bancaria no se desarrolla la conciencia crítica vale como os he hablado anteriormente pues eso que estábamos hablando antes un poco del pensamiento crítico los objetivos hipótesis tenemos un objetivo principal que el objetivo principal es bueno mediante el estudio de las distintas obras célebres de Freire tendremos que reconocer construir y delimitar el concepto de esperanza y amor lo que hemos ido viendo que lo vais a ver posteriormente sí que es cierto que el concepto de esperanza lo podemos encontrar de forma explícita en las obras de Freire a través de la pedagogía de la esperanza el libro de la pedagogía de la esperanza un encuentro con la pedagogía del oprimido sí que es cierto que a lo mejor lo que se nos va a complicar algo más es el concepto de amor como tal entonces para conseguir este objetivo se estudiará esta propuesta a partir de dos perspectivas como os contaba anteriormente la esperanza y el amor la esperanza en Freire es un elemento esencial de la condición humana sí que es cierto que actúa como motor de la condición humana es el hecho de hacer algo para conseguir un fin y sería algo todos al final tenemos esperanza en algo entonces lo que vamos a buscar es esa esperanza en la práctica educativa la esperanza en la educación se refleja en la esperanza de poder transformar esa realidad también se refleja de muchas otras formas pero sí que es cierto que como idea principal como poder transformar esa realidad educativa luego el amor el amor en Freire es entendido como aquel compromiso de lucha por una justicia social y también sí que es cierto que luego veremos otra hipótesis en el acto de educar en el acto de amar el amar es el educar tiene que tener una disposición final y desde mi punto de vista creo que es el amar el hecho de amar la educación y el hecho de amar la enseñanza ¿vale? en una primera instancia encontramos los objetivos y las hipótesis como objetivo específico encontramos estudiar el concepto de esperanza para comprender la acción educativa como método de transformación y como hipótesis encontramos como la esperanza juega un papel fundamental a través de transformar la práctica educativa y actúa como un método de impulso por otro lado el amor como objetivo específico estudia el papel del concepto de amor ejercido por los educadores entendido como un acto indispensable a la hora de educar y como segunda hipótesis el amor en toda práctica educativa debe entenderse como aquel proceso de puesta en común en el que educador y educando se escuchan y aprenden juntos los que os contaba un poquito anteriormente y ahora sí que lo vamos a ver un poco más en detalles en los resultados el método de investigación que vamos a a llevar a cabo sí que es cierto que al final se trata de una tesis teórica y el y el método de investigación es a partir de un análisis hermenéutico bueno pues a partir de la lectura de las diferentes obras de Freire intentaremos buscar y esclarecer aquellas ideas que que nos van a servir a nosotros para encontrar pues esas encontrar esas dimensiones ¿vale? y sí que es cierto que a mí lo que más me llama la atención es cuando estamos leyendo las lecturas de Freire sí que encontramos como os he comentado claramente la esperanza en todos y cada uno de sus escritos pero el amor tiene otra perspectiva entonces es justo ahí donde nos estamos quedando que ahora lo veréis en los resultados entonces bueno el estudio y análisis de ambas dimensiones tiene como objetivo comprender este significado en la interpretación los resultados dentro de una primera dimensión encontramos como la esperanza en la que se encuentran asociaciones en la palabra de Freire y sobre todo en la realidad y lo que contesta hoy en día en la práctica educativa la esperanza dentro del ámbito educativo nos invita a dotar a nuestros educandos de habilidades y capacidades pues para transformar y promover respaldar sus derechos y las de otros siempre cumpliendo con las normas y obligaciones de todo ciudadano poniendo en práctica valores que les permitan vivir una vida más justa pues al final intentar transformar esa realidad en consecuencia también se ha podido evidenciar como existe una estrecha relación de ambas perspectivas sigo y se ve claramente como no aunque se trabajen o aunque se vean de forma individualizada ambas trabajan en común en toda práctica educativa si no no tendría sentido la pedagogía freireana y bueno pues sí que es cierto que se puede ver también en el diálogo que es una relación también vemos como es una relación horizontal en la pedagogía del oprimido y se nutre perdón en la pedagogía y sí que es cierto que se nutre de amor de humildad de esperanza de fe y de confianza toda práctica educativa debemos tratarla de esta forma debemos comprobar y estudiar el concepto de esperanza y de amor desde una perspectiva más individual sí que es cierto que hemos trabajado ambos conceptos pero sí que faltaría como trabajar un poco y delimitar el concepto de amor y como hemos hecho con la esperanza y cuando los estimados cuando hablamos de esta segunda dimensión el amor que es lo que nos queda más allá por analizar porque desde mi punto de vista creo que es lo más ambiguo porque para al final son conceptos como antes hablaba la compañera muy subjetivos y cada uno tiene una idea de amor y una idea de esperanza sí que es cierto que a lo mejor la esperanza la tenemos todos bastante clara pero el concepto de amor cada uno entiende el amor de una forma más subjetiva entonces esta dimensión es la que más nos está costando abordar dentro de todas las relecturas porque no es un amor entendido como un amor ideal o idealizar la educación porque al final no se puede idealizar la educación sino pues es un amor una relación la relación entre el amor y el educador entre el educador y el educador es una relación que tiene que haber en toda práctica educativa y bueno pues muchas gracias por vuestra atención gracias 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 parece que tienes que hacerla por el chat no de igual dale dale ya que está bueno venga adelante sí sí Gracias. Vale, sí que es cierto que, bueno, muchas gracias por la pregunta, y en las obras de Freire se encuentra la palabra amor, también de forma explícita en todos los textos. Lo que pasa es que el amor está unido, o sea, es complicado porque no solo nos podemos quedar en las lecturas en lo que ponga amor como tal, sino que al final lo tenemos que interpretar, y al final cada uno tiene una interpretación sobre, al final yo puedo leer una lectura o puedo leer un libro y yo tengo una interpretación, y creo que la interpretación de lo que cada uno hacemos o escribimos va también en base a nuestras propias experiencias. Entonces, es complicado, ese concepto de amor va a ser complicado y se estudiará a partir de las propias experiencias que a lo mejor yo he tenido tanto como educador y como educando, en esas dos versiones. No sé si te ha respondido bien a la pregunta. Ya está. No, vamos a evaluar. Ya está. Bien, bueno, muy interesante. He estado pensando mucho y lo venía a la mente con el tema del amor y la esperanza. Y claro, en cartas a quien pretende enseñar, creo que es el claro reflejo de que no está la palabra en sí de amor, pero se siente el amor, lo que hablabas, el tema de educar como un acto de amor. Y creo que justo es este espacio reflexivo de él, donde recoge estos primeros momentos donde se encuentra con el oprimido, el tema de mirar por la esperanza. Entonces, es interesante porque, claro, ponerlo o evaluarlo es tan complejo como lo ha sido mencionado. También me ha causado por ese daño, lo he sacado mucho después. Y nada, yo complementando un poco con eso, no sé si ya te habías dado espacio, o seguramente que sí, lo de las distintas cartas, y cómo cada una te va señalando más o menos hacia dónde tienes que enfocar la educación y cómo también vas a intervenir, ¿no? Sí, 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 sí. Sí que, bueno, muchas gracias por la aportación. Sí que es cierto que en este libro es el punto de partida para mí, porque al final luego los otros libros, bueno, Pedagogía de la Esperanza, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía como práctica de la libertad, al final son más centrados en Pedagogía del Oprimido. Entonces, a mí el primer libro que me hizo cambiar el chip y que me hizo ver que había cabida en el amor y la esperanza fue ese libro, justamente, en el, sí, cartas. Así es, ese libro, sí. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, terminamos con la comunicación, haciendo la sesión también, agradeciendo a todos sus presencias, tenemos ahora un cuartito de la de descanso, y ahí media, comenzamos haciendo las explicaciones de la línea 6. Y, bueno, bienvenidos a la sesión. La primera que está en la que va a hacer este trabajo es Soraya Muñoz Pérez. Muy bien, pues buenas tardes. Efectivamente, soy Soraya Muñoz Pérez y esta tarde quiero comentarles los avances de mi tesis doctoral, la cual está dirigida por los directores de don José Manuel García Ramos y doña Teresa López Alipa. Como pueden ver en el título, la tesis se centra en el desarrollo de la competencia Hablar en Público en estudiantes de grado de primer curso de la Universidad. Entonces, vamos directos ya con el objetivo de la tesis que, como tal, tiene, como digo, el objetivo de comprobar en Tenerida la realización de un programa específico para el desarrollo de la competencia Comunicación Oral a Hablar en Público y, en efecto, hace que varíe la percepción de la persona en cuanto a su nivel de desarrollo en esta competencia. Los destinatarios son estudiantes universitarios de primero de grado de la Universidad Francisco de Victoria de Madrid. Pues bien, este objetivo nos permite, nos queremos detener un momento en él porque nos da información valiosa para entender el contexto. En primer término, estamos hablando de competencias, desarrollo de competencias, lo cual hace que alugamos de manera irremediable al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que promueve que las universidades desarrollen en los alumnos no solamente competencias técnicas propias de la disciplina, sino también competencias transversales, de tal manera que se genere una formación integral en el alumno, de tal manera que podamos incidir en la sociedad y en dar respuesta a las necesidades del mercado laboral. Del mismo modo, en el objetivo, identificamos que nuestra manera de intervenir, nuestro programa de intervención, va a ser un programa formativo. Y esto es porque partimos de la convicción de que un programa formativo es un medio riguroso, sustentado y planificado para hacer una intervención educativa que pretende responder a unas necesidades de formación identificadas previamente. Y, por último, como decíamos, del objetivo podemos extraer que lo que estamos intentando trabajar. Nuestro centro neurálgico está en el desarrollo de la competencia comunicación oral a diario público, la cual definimos de la siguiente manera, como la integración armónica entre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que la persona pone en fuego en el momento de una exposición oral, con la pretensión de generar un encuentro con los destinatarios de esa exposición, a través de un mensaje claro, pertinente, bien estructurado y adaptado al contexto. Entonces, decimos que nuestra forma de intervenir es a través de un programa formativo, porque pretendemos responder a una necesidad de formación. Pues esta necesidad de formación es precisamente la que viene sustentada de una investigación de la cual vamos a dar cuenta muy sucintamente a través o a partir de estos ejemplos. Fíjense, en el año 2020, de Dios Alija y colaboradores hicieron un estudio muy interesante en el cual 1.421 alumnos identificaban en sí mismos que la competencia transversal para la empleabilidad donde más cargo de desarrollo tenían, es decir, la que yo valoraba, era precisamente la comunicación e interacción. Por otro lado, esto en 2020, pero no podemos dejar de mencionar un antecedente fundamental desde unos años más atrás, que es el informe Reflex propuesto o publicado por la NECA en 2007. Este informe se hizo a partir del estudio de 13 países y en España 48 universidades participaron de él. Los 5.500 alumnos, las 5.500 personas que participaron en este estudio identificaron que las competencias peor valoradas en los estudiantes universitarios eran precisamente la capacidad para hacerse entender y la capacidad de comunicar ideas en público. Lo cual ya nos va dando cuenta de que efectivamente esto es una necesidad de formación. Y por último, más recientemente, en 2020, tenemos dos fuentes de información fundamentales. Por un lado, el informe del Foro Económico Mundial, que es una organización no gubernamental donde se reúnen líderes políticos, económicos, periodistas, para hablar un poco precisamente sobre el estado del mundo. Bueno, pues, identificaron que hay 15 competencias fundamentales que el mundo necesita para su recuperación de cara al 2025 y tras la pandemia y la crisis del 2020 por el COVID. Entonces, decían que dentro de esas 15 competencias, la persuasión es una fundamental. No nos olvidemos que la persuasión ya se estudiaba, porque es el centro fundamental del estudio de la laboratoria que viene de la antigüedad. Bueno, y por otro lado, la agenda de nuevas capacidades de la Unión Europea identifica, vuelve a poner el foco en la necesidad del desarrollo en las personas de competencias transversales, entre ellas la comunicación. Y además no solo esto, sino que identifica la universidad como vehículo primordial para el desarrollo de estas competencias transversales. Por tanto, creemos que a partir de estas fuentes, hay muchas otras, pero al menos estas fuentes, creemos que queda constatado que efectivamente la comunicación oral, hablar en público, es una necesidad de formación que debemos atajar. Entonces, ahora ya para comenzar con el diseño de la investigación, perdón, con el diseño de la investigación, queremos identificar qué variables son las que a nuestro juicio, a nuestro modo de ver, componen esta competencia. Entonces, para ello vamos a volver un momentito a la definición que hemos dado de la competencia de la comunicación oral, hablar en público. Aquí, no me va esto, aquí ya se ven una serie de indicios que nos dan, que nos marcan cuáles van a ser esas variables sobre las cuales queremos tener efecto, sobre las cuales queremos influir. Son comunicación verbal, no verbal, para verbal, que tienen que ver obviamente con el mensaje en sí, la gestión de recursos formales de las exposiciones orales, pues todo esto que a todos nos preocupa y que además nos influye a veces positivamente, a veces no tanto. Y lo más, a mi modo de ver, el encuentro interpersonal, que es esa conexión que queremos establecer con nuestros destinatarios, con nuestros auditorios, y que proviene precisamente del encuentro intrapersonal, que es ese dominio personal, esa coherencia que queremos mostrar para que lo que decimos obedezca realmente con el mensaje que queremos dar y con nosotros mismos. Y que además tiene una segunda vertiente que influye de manera directa con nuestro proceso de aprendizaje en la exposición precisamente de esta competencia. Bien, pues estas variables nos llevan precisamente a identificar nuestra hipótesis de investigación, que nos dice, la hipótesis principal, que existen diferencias significativas entre aquellas personas que reciben este programa, en las variables dependientes que reciben este programa y que son los grupos experimentales, con respecto a los que no, que serán los grupos de control. Entonces, luego tenemos una serie de hipótesis secundarias, que son aquellas que combinan la variable independiente principal, que es el cursado o no este programa, y con las variables secundarias, que son la edad, el sexo, el grado y la facultad de pertenencia. Entonces, bueno, hemos diseñado, como decíamos, un programa formativo de 11 horas que se ha aplicado a lo largo de este año, de este curso académico 2022-2023, en cuatro grupos experimentales y cuatro de control de la Universidad Francisco de Vitoria. Y a su vez, hemos tenido también, a través de las mediciones, el grupo de control de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, los principales resultados de aprendizaje, obviamente, no puedo contar todo el programa, pero simplemente a modo anecdótico, los principales resultados de aprendizaje de este programa no solo van preferidos a ser capaces de elaborar y identificar un discurso oral y eficaz, sino además de ser capaces de identificar los comportamientos propios de una presentación eficaz, evaluarlas constructivamente, y no solamente en mí, sino en el otro. Y además, ser capaces de identificar ese plan de acción, de mejora, que nos conduzca al proceso de aprendizaje en esta competencia. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado, para ser capaces de medir que esto que queremos suceda, hemos elaborado un cuestionario, un instrumento de medida ad hoc, que hemos llamado COP, Comunicación Oral Hablar en Público, y se compone que seis dimensiones, que a su vez se subdividen en otras dos dimensiones, que dan lugar a dos indicadores o ítems. Por tanto, hemos tenido unos 24 ítems que se han valorado en una escala de valoración liger de una sexta. Pues bien, este cuestionario lo hemos aplicado previamente al tratamiento, luego, obviamente, hemos hecho esta medida preliminar, luego hemos aplicado el tratamiento en forma de programa formativo, y luego hemos elaborado o hemos recogido la medición post-test. Esto obedece a un diseño de investigación quasi-experimental con grupo de control no equivalente. Paralelamente, durante la ejecución o presa en marcha de este programa formativo, hemos pedido a los alumnos que vayan recabando a través de un portafolio reflexiones sobre su propio proceso de aprendizaje, precisamente para que les ayude a regular esos aprendizajes que íbamos tratando de propiciar. Entonces, como tenemos información de carácter cuantitativo y cualitativo, este diseño de investigación obedece a un diseño visto. Hasta ahora, ¿qué avances tenemos? Pues bueno, como decíamos, hemos diseñado un cuestionario de medida al cual hemos procedido a hacer una validación de contenido a través de panel de expertos. Entonces, hemos aplicado el tratamiento, fíjense, tenemos una muestra del grupo experimental de 306 estudiantes con 238 del grupo de control que compararemos con la medición que hemos hecho entre los 185 de la computencia. Y además, hemos registrado esa reflexión que les decía en el portafolio habiendo recabado 713 comentarios de carácter cualitativo que procederemos a evaluar. Entonces, en cuanto al proceso de validación por cifre de expertos del cuestionario, ha girado en torno a tres criterios fundamentales, la adecuación, la claridad y la coherencia. Bueno, pues como pueden ver, hemos tenido nuestro panel de expertos, ha estado formado por 23 expertos y las puntuaciones han sido bastante satisfactorias puesto que en una escala de 1 a 6 todas las medias son superiores a 5. La desviación típica nos hace ver que tenemos poca variabilidad en los resultados con respecto a la media y el coeficiente de variación nos dice que nuestras puntuaciones son bastante homogéneas. Bien, por otro lado, hemos estudiado la fiabilidad a través del estadístico alfa de Cronbach que nos dice que efectivamente parece que hemos obtenido un proceso de validación bastante fiable. Por otro lado, hemos hecho, a través del estadístico WD-Kendall, hemos tratado de identificar el nivel de concordancia entre las puntuaciones de los expertos. Parece que no tenemos demasiada buena concordancia, sin embargo, el hecho de que obtengamos en el cuestionario completo y en el criterio de calidad una significación menor a 0,05 hace ver que por lo menos las puntuaciones son significativas. Entonces, bueno, hasta el momento, los resultados que hemos obtenido, que de momento solamente hacen referencia al cuestionario, son favorables. Es cierto que, como habrán visto, el criterio de calidad sale un poquito peor valorado, entonces eso nos llegó en su momento a retocar, a revisar los enunciados de algunas preguntas. Por tanto, creemos que eso lo hemos superado o estamos en, bueno, hay buenas perspectivas. Y, por otro lado, lo más importante quizá es que, de momento, y lo siento mucho, no podemos ofrecer datos en cuanto al efecto que ha tenido el programa en las variables dependientes estudiadas porque el curso ha terminado 2022-2023 y estamos a dos semanas de haber finalizado el curso. Entonces, no hemos podido proceder a recabar los datos, entonces, analizar los datos, perdón. Entonces, a modo de conclusión, identificar que nuestro objetivo de investigación responde tanto a lo que el Espacio Europeo de Enseñanza Superior propone que da respuesta a las demandas sociales y del mercado laboral, que para ello proponemos un programa hemos identificado, además, hemos diseñado un instrumento de medida que se ha tomado antes y después del programa de intervención y, además, el proceso de aprendizaje lo hemos ido dando cuenta a través de información cualitativa entre alumnos de las universidades Francisco de Vitoria y Computense de Madrid y qué es lo que nos queda. Pues los estudios analíticos y estadísticos y diferenciales para poder validar las hipótesis principales y secundarias. Además, de los estudios, los análisis de la información cualitativa recabada. Y muchas gracias. Perdón que me he ido un par de minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis aplaudir. ¿Se tiene alguna pregunta? Sí. De lo que ha hecho, me parece interesante en nuestra producción, he podido entender que los estudiantes de la muestra del postés son distintos del pretexto, solamente en el caso del grupo de control. Hay grupos de control en... Sí. Pero si hace un texto de Vitoria, nos críe grupos de control y se van a hacer el proceso de postés y se van a hacer el proceso de postés. No ha sido para que los estudiantes de la competencia y se van a hacer el control se van a tomar nuestra pero el proceso de postés no sé si les pongo el tiempo. Pero no son los mismos sujetos en el pretexto. Sí, se lo hay en la clase. Son los mismos alumnos. Son los mismos grupos de alumnos. Hay un cinto número de alumnos en el pretexto en el control generado. Porque ahora ya la muestra ha salido también y se trata de los resultados hemos salido más lamentablemente porque bueno, el tiempo pasa y los alumnos se van a... Pero no ha hecho un paralelo de sujeto a sujeto. No. No, va a ser. Van a ser resultados generales. No, no, no. No, no. No, no. Claro, no, no. No somos de universidad pero desde la primaria se debe destacar de monstruo por lo menos cuando llegamos estudiados. ¿Has planeado la formación en esos niveles cuando se ha sacado a chillerato o estudiado al menos con ustedes que ha habido desde el área pública? Pues eso sería ideal en el momento estamos centrados en la universidad porque es el ámbito en el que estamos involucrados pero evidentemente son actores de principio. Lo que no sería tener que hacerlo porque el sistema educativo ya hubiera incluido esas variables. Pero sí, como perspectiva ojalá. Muy interesante. Pues agradecemos a Soraya la intervención. Gracias. 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 Bueno, la siguiente dos zonas que nos va a presentar la evolución de su tesis es de Elinastro Martínez que va a hablar sobre la intervención de necesidades que tiene de la compuesta de producción de bienestar ambiental en el estudiante de la universidad. Gracias. 40%. Más del 40% de estudiantes de grado y doctorado en nuestra universidad o en la UCM sufren sintomatología depresiva o de ansiedad. Estos son los datos que nos proporciona el Observatorio del Estudiante de la UCM. ¿Qué aportaciones puede realizar la educación universitaria al bienestar mental del estudiantado? Nosotras creemos que tiene mucho que hacer. Creemos que la universidad es una gente esencial en la promoción del bienestar del estudiantado. Soy Ariadna Martínez y junto a mis directoras Marqués García y Susana Valverde desarrollamos el trabajo de tesis titulado Detección de necesidades y diseño de una propuesta de promoción del bienestar mental del estudiantado de la UCM universitaria a través de prácticas pedagógicas. Para comprender esta problemática es importante mencionar que se trata de un cambio generacional en la incidencia tanto de trastornos del estado de ánimo como de las problemáticas relacionadas con el suicidio que afecta especialmente a la población joven menor de 26 años. Además, a nosotras esto nos interesa mucho porque más del 98% del estudiantado de grado se encuentra ante la franja de edad de los 18 y los 29 años. Esta franja de edad coincide con la etapa evolutiva denominada de infección emergente que tiene unas características específicas que la hacen más propensa a la aparición de psicopatologías. Además, este es el grupo de población que ha sufrido un mayor aumento de dificultades de salud mental tras la pandemia. Cuando nosotros pensamos en salud mental normalmente lo que nos viene a la mente son dos posibilidades o bien la enfermedad o bien la salud. Pero hay muchas formas de conceptualizar la salud mental. Entre ellas está el modelo dual de la salud que traemos hoy que es el modelo que desarrolla KISS que divide esta concepción en dos dimensiones diferentes que están relacionadas. Una de ellas es la salud positiva o bienestar que recoge todas estas características que denotan la presencia del bienestar y la otra dimensión es la de la enfermedad es decir la que recoge todas las sintomatologías. Es importante mencionar que la ausencia de enfermedad no implica la presencia del bienestar. Además esta teoría es muy importante porque nos permite conceptualizar la promoción del bienestar mental en la universidad y además permite abrir el debate sobre el papel de educación superior. aquí podemos ver cómo se distribuirían por ejemplo en dos continuos estas dos dimensiones la dimensión de la enfermedad y la dimensión del bienestar y aquí como veis hay dos estados diferentes dos grados que están situados supuestamente uno de ellos es el flow dice es decir florecer floreciente y el otro es languishing que quiere decir languerecer es un estado en el cual las personas funcionan bien y además se sienten tanto interesadas como satisfechas con su vida por lo tanto el languishing tendríamos el caso contrario el flowishing es un aspecto esencial de la educación ¿por qué? porque implica tanto el desarrollo social como el desarrollo individual de las personas el aprendizaje de habilidades para el futuro y además la participación y la contribución social es también muy relevante que mencionemos para el desarrollo de esa investigación que actualmente no existe un consenso académico sobre cómo se conceptualiza el bienestar y tampoco sobre los factores que intervienen en él por eso como existen múltiples modelos que están sustentados por la investigación empírica tenemos que recabar más información y ver que actualmente se estudian tres dimensiones principalmente la dimensión emocional la psicológica y la social por este motivo la investigación que se realiza es una investigación exploratoria que sería por las siguientes preguntas de investigación la primera es ¿qué experiencias académicas tiene el estudiantado universitario relacionadas con su percepción de los factores implicados en el bienestar emocional psicológico y social? y de ella se derivan dos preguntas que serían ¿qué oportunidades de desarrollo de estos factores hay en el contexto universitario? ¿cuáles son las características de las prácticas educativas? métodos de evaluación diseños curriculares que están implicados en el bienestar mental del estudiantado así como ¿cuáles son las necesidades educativas para la promoción de la salud mental que se detectan en estas mismas experiencias? y finalmente una última pregunta que es ¿qué intervenciones pedagógicas son adecuadas para la promoción del bienestar mental? según las diferentes necesidades que se encuentran a la hora de elegir las técnicas de investigación tuvimos en cuenta principalmente tres cuestiones la primera expresión de investigación está enfocada a la vivencia del colectivo que estudiamos es decir el estudiantado la segunda es que necesitamos poder recopilar información sobre posibles diferencias en la percepción en función de obras posibilistas y finalmente que tiene que permitir la discusión de diferentes posibilidades de intervención por este motivo se eligen tres preguntas la primera es el grupo de discusión para recabar información cualitativa sobre la experiencia la segunda es la encuesta para recabar información sobre la influencia de variables sociodemográficas y también académicas y la última es el método DELFI que permite recoger el criterio de personas tanto expertas como implicadas en la materia es decir del estudiantado como podéis ver aquí a continuación en el desarrollo temporal de la investigación actualmente nos encontramos en este punto es decir vamos a comenzar con el diseño y con la implementación de los grupos de discusión por ese motivo los resultados que hemos alcanzado a este momento son los referidos al análisis teórico como podemos ver aquí se recaban los factores implicados en el bienestar se han obtenido tres factores emocionales siete factores psicológicos y cinco factores sociales que podéis ver a continuación a partir de ahora se espera recoger más información sobre estos factores referidos a la experiencia académica del estudiantado y sobre características diferenciales en el desarrollo de estos factores como puede ser la rama de conocimiento las metodologías didácticas las variables sociodemográficas que hemos comentado en la diaposición después con respecto a la discusión la interpretación y discusión en relación con la literatura existente permitirá el diseño de un programa de intervención que sea tanto que sirva para la inclusión y la atención del alumnado universitario con la vida desalimentar pero además después lo que vamos a hacer va a ser ajustarlo en función de los resultados que se obtengan a través de la aplicación del método del citante con personas expertas como con personas implicadas en la teoría de administración las principales conclusiones que hemos alcanzado son en primer lugar que el enfoque de promoción de la concepción tiene que incluirse la concepción general de la educación superior a través del desarrollo y el aprendizaje de los factores implicados en el bienestar y que estas intervenciones además deberían contar con personas expertas en el criterio de las personas expertas pero no solo con ellos sino también con las personas implicadas en estas vivencias y finalmente este estudio lo que llevamos hasta ahora nos permite reafirmar el papel de la universidad que es más allá de un entorno conveniente que nos permita realizar intervenciones construidas alrededor de la sintomatología ya que este es un entorno que permite la accesa a la población joven más allá de esto el papel de la universidad es ser un agente de promoción debido a que tiene un papel como transformadora social como partícipe esencial del desarrollo de las futuras generaciones y además como parte del tejido de nuestra sociedad muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestra pregunta muchas gracias por tu pregunta creo que a lo mejor nos ha visto del todo bien esta diapositiva porque tiene mucha información se va a aplicar y te he escrito todo el proceso si te parece a población adulta emergente que hemos mencionado que es entre 18 y 29 años pero pueden estar matriculados en diferentes titulaciones no tiene por qué ser solo de grado sino que puede ser de diferentes niveles de hecho puede ser también de máster incluso de doctorado o sea la diferencia entre grado y portugués y luego también es importante quizá mencionar porque hablando de esta técnica es que además se va a distinguir según las cinco ramas de conocimiento porque creemos que las experiencias de aprendizaje no van a ser las mismas en todas las ramas de conocimiento porque se suelen emplear metodologías didácticas diferentes y también de evaluación y luego finalmente también se va a diferenciar según la percepción que tengan sobre su bienestar las estudiantes porque claro las experiencias van a ser diferentes para personas que se perciban con bienestar a personas que perciban y no se encuentran bien muchas gracias la pregunta ¿tenemos más preguntas? ¿qué varía de las socios monásticas que plantea el futuro profesional? pues por el momento todos los que son los limitadores relacionados con género o edad y luego también me gustaría oír algunas sobre cuestiones socioeconómicas también si tienes por ejemplo si tienes necesidad de solicitar vetas porque esto va a ser un factor bastante determinante en el bienestar y en el estrés que sufra un alumno en función de cuestiones relacionadas con su familia también y luego además las cuestiones académicas bueno más preguntas sobre las demográficas también académicas sí claro perdón que igual me ha quedado muy mal y bueno muchas gracias por el trabajo en la investigación y su ánimo con ella porque de verdad hace falta la investigación en el tema a nivel trágico yo estaba en curiosidad te encantaste desde el principio porque eliges el modelo de KIDS de la salud no pongo otra igual es el modelo dual y ¿cómo llegas ahí al tema del crecimiento? porque está es acertadísimo utilizar este tema de la educación que es fundamental en la educación de la salud pero yo lo he visto más en filosofía de la educación entonces me explica un poco de cómo ha llegado ese concepto vale pues claro aquí tenemos una parte muy pequeñita que es lo esencial para que se pueda entender pero en el desarrollo del concepto de salud a lo largo del tiempo principalmente se tenía un aspecto todo patologizado y luego después se tomó un enfoque de salud orgénico lo primero fue Antonovsky lo menciono porque después lo que fue proponiendo Antonovsky fue que no la ausencia de enfermedad no implica la presencia de bienestar pero empezó a trabajar todo relacionado con todo el concepto de salud que incluye mucho el tema del bienestar y entonces esto lo que hizo fue como proponer un modelo diferente que lo que hacía era mencionar que puedes tener enfermedad salud y como bienestar vamos a colocarlo todo como si estuviéramos en una misma línea en un mismo continuo y entonces posteriormente se empezó a hablar de que el bienestar era algo más que era la participación especial que incluía más cuestiones y de eso es la posición que tiene el ahogo por ejemplo la ausencia de enfermedad y además que puedes participar en la sociedad que se interesa correctamente otras cuestiones relacionadas con estar personal pero ha sido colocándolo todo en el mismo sitio y sin embargo Kiss bueno aquí está citado uno de el más anterior pero ahora tiene más cosas lo que hace si va a actuar en dos continentes y esta es una aportación muy interesante porque el papel de la universidad no debe ser tanto generalial sino como de promoción y de desarrollo de transferencias entonces cuando leímos esto de estudiando todas las posibles conceptualizaciones cuando leímos esto fue como avalé esto y permite que la universidad tenga un papel muy claro en cuanto a la educación es que aporta la educación no tanto una intervención en realidad algo que ya está ocurriendo sino orientado al desarrollo y me había preguntado algo el próximo es que el propio Kiss desarrolla estos dos conceptos no lo desarrolla dentro de la misma línea temporal esto como posteriormente en otras obras diferentes pero cuando ya desarrolla la otra teoría que es la del continuo de la salud mental que esto tiene un instrumento para medir el bienestar con él aquí es donde introduce el concepto de la musión y florismo que hay más personas que lo utilizan porque de hecho hay otro aquí hay otra teoría que utilizamos aquí el modelo PERMA también utiliza el concepto de florismo entonces bueno no es exclusivo de Kiss pero es uno de los primeros que habló de ello razonado pues es que Kiss introduce hace una combinación entre los factores emocionales los psicológicos y los sociales y él es el primero de hecho en teoría si veis es la única que incluye los factores sociales es el primero que incluye esta cuestión gracias 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 Ah, yo no he firmado. Bueno, pues es el turno ahora de escuchar a Javier Luna, que nos va a presentar en la munición de tesis, centrada en forma de intervención educativa para la visión de la clave de la tesis. Buenas tardes, pues eso, soy Javier Luna, mi director de tesis es José Manuel García Ramos, persona actual en la investigación y esta tesis nace de estar viviendo en una universidad donde hablamos de acompañamiento constantemente y donde creemos que ese acompañamiento se puede dar de distintas maneras, que no solo hay una acción para acompañar, sino que se puede hacer desde distintos ámbitos y, por supuesto, en el aula es uno de ellos. De hecho, esta tesis nace cuando hace unos años escuché a una persona que se llama Sonia González, que en una formación un profesor de colegio le preguntó cuándo voy a acompañar yo si estoy todo el día en clase y la pregunta de esta de Sonia fue ¿cuántas horas de clase tienes? Dijo 27, pues tienes 27 horas a la semana para acompañar. Ahí eso tocó mi corazón y mi razón y dije esto se tiene que concretar de alguna manera y años después, pues cuando pienso en doctorarme, pienso precisamente en proponer un programa de intervención educativa que permita el acompañamiento educativo en primer lugar y no solo eso sino que además también permita la adquisición de competencias constantes. No tanto generar una asignatura donde se basen las competencias, sino que cada una de las asignaturas puede generar esa adquisición de competencias. ¿De qué manera? Pues a través del diseño de la propia asignatura. Para ello, entonces, en la tesis en primer lugar lo que hay que hacer, por supuesto, es una fundamentación que mi querido director de momento dice que ya veremos, que a él lo que interesa es salir, ¿no? Yo soy bastante mal medidor y estoy en el proceso de creación de una herramienta de medición, que ahora os explicaré que se va a arrancar el curso que viene, pero sí que es verdad que es importante no solo hacer una propuesta, sino ver hasta que el curso tiene que ir, ¿no? Bueno, entonces, el punto de partida es entender que el acompañamiento es clave para dos cosas. Una, para el proceso de conocimiento. Yo creo que tenemos que salir un poquito ya de que el universitario ya debe saber hacer. Ya sabemos que no sabe hacer. Entonces, tenemos que ayudarle a que sepa de alguna manera. Y los que venimos de colegios lo entendemos perfectamente porque los colegios están más o menos igual. Entonces, cuando se ha preguntado, ¿no? ¿Esto ha llevado a colegios? Claro, pues ojalá, ¿no? Porque realmente el empuje tiene que ser desde abajo. Primero el conocimiento y, por supuesto, la formación integral, ¿no? Entendiendo, de ahí el programa de intervención, que el acompañamiento no debe de ser una acción aislada. No soy yo quien acompaña y nadie más, sino cada uno de nosotros de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo? ¿Os imagináis por un momento que diseñamos absolutamente todos nosotros nuestras asignaturas en clave de acompañamiento? Todos. ¿Cuántas asignaturas tienen nuestros alumnos a lo largo de cuatro años o cinco años? ¿Os imagináis que desde todas las asignaturas somos capaces de diseñarlas para que nuestros alumnos se sientan? No solo que perciban que son acompañados, sino que hay una concreción de ese acompañamiento a través de nuestras herramientas de trabajo en el aula, cómo evalúo, cómo tutorizo con el alumno, ¿no? Todo ese programa de intervención que pretende esto, justamente, entender que el acompañamiento es un tema de comunidad, no un tema de un profesor exclusivo o con unas características concretas de ese profesor. Tú y yo somos distintos, daremos las clases distintas, pero podemos usar herramientas parecidas para cada una de las competencias que queramos trabajar. ¿Os imagináis una universidad en la que digas que cuando el alumno salga de aquí va a ser un alumno en que tenga la competencia intrapersonal e interpersonal X elaborada y desarrollada, no solo porque lo hemos hecho un programa en el curso, porque a lo largo de toda su carrera lo ha ido desarrollando a través de distintas herramientas? Pues esto es un poco la propuesta y la intención de este programa de intervención educativa. Por tanto, no cambia lo que imparto. Lo que cambia es el cómo. Y lo que cambia es tener en cuenta el quién. Son dos elementos que a nivel universitario, hoy no presento sus estudios, pero hay estudios que ratifican que no se tiene tan en cuenta, aún no. A nivel de colegios se tiene muy en cuenta el cómo y el quién, pero tampoco llegamos. Yo digo que también trabajo en colegios, llevo 20 años trabajando en colegios y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no concretamos el aspecto. Y ahí también la propuesta de un programa de intervención que me obliga un poquito a pensar mi asignatura desde otra perspectiva, desde otra dimensión. ¿Qué va a permitir esa asignatura desde esta perspectiva? O ser acompañada de procesos vitales. Era un proceso vital importante. Que bien la doctora Ana anterior que hablaba de esa... ¿Cómo hablar? De ese adolescente emergente, ¿no? De esos 18-29. Imagínate qué importante es también ser acompañado en ese proceso, ¿no? Y poder... Nosotros somos profesores, nosotros somos más que profesores, somos educadores. El profesor me ha dicho fundamental, entonces hablaremos de la educación y de qué ser... Y qué papel tienen nosotros como educadores, ¿no? Que va mucho más allá de impartir un conocimiento como sabemos, ¿no? Pero también esas competencias, de asumir esas competencias. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos van a ir a un mundo laboral. En ese mundo laboral, cada vez más, que como ya se ha dicho en otras exposiciones, lo que se está pidiendo, más allá de los conocimientos que son necesarios, la capacidad para llevar a ese término. Esas competencias. Lo que nosotros estamos llamando esas competencias. Este programa de intervención no solo propone que el profesor piense en las competencias propias de la asignatura, sino en aquellas competencias transversales que consideramos fundamentales. Desde la tesis vamos a plantear una serie de competencias X, como son el pensamiento analítico, creativo, el pensamiento crítico también, el trabajo en equipo, la comunicación, será una de las competencias que ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos, ¿no? Ya hablaremos ahí también y establecer esas competencias dentro de una asignatura concreta, que en este caso será la mía, ahora lo explicaré un poquito, una de mis asignaturas y otro profesor que amablemente se preste. Entonces, el problema, el planteamiento de esta tesis, ¿cuál es, en primer lugar? O si se puede justificar el diseño de un programa para la organización de una asignatura en cargo de acompañamiento para la educación superior. Esto nos lleva a otros problemas que también deberemos desarrollar. ¿Podemos construir y validar un índice que mida el grado de percepción de acompañamiento educativo? Existen diferencias significativas en el grado de adquisición de competencias transversales entre alumnos que han cursado una asignatura diseñada a través de este programa de intervención y alumnos que han cursado la misma asignatura sin el programa de intervención. Es una de las cosas que nos gustaría, que queremos medir. Otro problema, si existen diferencias entre el grado de adquisición de competencias en una asignatura X en la UFV, que es la universidad donde yo trabajo, con la aplicación del programa. Y alumnos que han estudiado la asignatura Y, otra asignatura en la misma universidad, también con la aplicación del programa. Porque también queremos medir si la aplicación del programa sirve y es eficaz independientemente de la asignatura que nosotros estemos impartiendo. Porque la gracia, si alguna gracia tiene mi tesis, es esa. Porque normalmente sea un programa de intervención que pueda ser aplicable en cualquier ámbito, en cualquier ámbito educativo. Y después, también, si existen diferencias significativas, el grado de adquisición de esas competencias en la asignatura X en la UFV con la aplicación y en la Complutense sin la aplicación del programa, a no ser que algún profesor de la Complutense también quiera amablemente formar parte de este proyecto y aplicar el programa, que también sería maravilloso verlo desde distintas universidades. Y también las realidades de la universidad privada y de una universidad pública, que también son distintas y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, por tanto, la hipótesis, pues, a partir de los problemas, pues, son estas, ¿no? Si se va a poder justificar, mi hipótesis es que se puede justificar, mi hipótesis es que se puede construir y validar un índice que mida el grado de percepción y acompañamiento educativo. Quiero matizar la diferencia, ¿no? Aquí van a haber dos constructos, un constructo que mida el grado de adquisición de competencia y un constructo que mida el grado de percepción y acompañamiento, ¿no? Van a ser dos cuestionarios que están ya en el horno para enviar al grupo de expertos para que me lo valide y podamos el año que viene ponerlo en marcha. La idea era ponerlo este año, pero por problemas personales y profesionales del curso pasado no pudiera quedarlo bien y no he podido poner en marcha el cuestionario este año. ¿Vale? Las hipótesis, bueno, pues coinciden con cada uno de los problemas que hemos ido comentando. Metodología, medir ese impacto, ¿no? Medir el impacto del programa, por tanto será una investigación cuasi experimental, será una metodología cuantitativa de investigación y por tanto un diseño transversal, lo que lleva a un estudio de congregación, pues clásico, ¿no? Relacional clásico. Mis dos grandes núcleos, pues serán la universidad pública y privada, la UFV y la UCM, evidentemente en base a los estudios que realizan y eso significa que vamos a trabajar fundamentalmente entre estos grupos, ¿no? Alumnos de primero de grado de infantil y primaria de la UFV, lo mismo en la UCM y los alumnos de primer grado de enfermería en la UFV. ¿Por qué enfermería? Porque es donde yo lo hice y es donde para mí es lo más fácil, ¿no? En ese sentido para hacer. Los grupos experimentales serán grupo de infantil y primaria de la UFV y un grupo de enfermería y los grupos de control serán los grupos de infantil y primaria de la UCM y un grupo de enfermería también de la UFV donde en la asignatura X el profesor sin aplicación de programa, pues también mediremos ahí a ver qué pasa. Esa medición también puede ser interesante porque en la UFV, ¿no? Donde sí que hay distintos programas de acompañamiento, vamos a ver de qué manera tiene o no una influencia en mi programa de intervención, el que proponemos en la tesis, sin aplicación en una universidad donde se está dando ya el acompañamiento, ¿no? Porque, como os digo, el acompañamiento no se hace solo desde un lugar, ¿no? Desde, no es una acción solitaria. Tanto el instrumento de medida que vamos a usar de un cuestionario, la variable independiente que vamos a medir es la aplicación o no del programa y la dependiente será, como os he dicho, el grado de percepción de acompañamiento y el grado de adquisición de competencias transversales que estarán planteadas en la tesis, ¿no? Como no he podido aplicar aún, lo haré el curso que viene si Dios quiere, tanto resultados como discusión y conclusiones, sería atrevido decir nada. Sí que podemos, yo tengo intuiciones, empiezo a tener intuiciones en mi investigación. Hacer un programa de intervención para que el profesor diseñe su asignatura de esa clave va a implicar que el profesor también descubra carencias. O sea, una línea de investigación pueda ser, o puede ser también, ¿no? Ese plan de formación adecuado para, ¿no? Ese acompañamiento para que el profesor realmente pueda poner en marcha una asignatura en esa clave. Y, espera, quiero decir algo más y acabo. Porque dentro del programa de intervención lo que se propone también no es solo decir qué competencias vas a trabajar, sino qué herramientas puedes usar para esa intervención. Ahí es donde yo veo también que se va a tener que generar, o se debería generar, un programa de formación e intervención para el profesorado, ¿no? Porque creo que no digo nada fuera de lugar, no estoy fuera de lugar, si digo que somos muchos los profesores, solo necesitamos una formación específica en lo que es, por ejemplo, la aprendizaje basada en competencias, ¿no? Porque dentro del aula, cuando yo hablo de competencias, voy a tener que evaluar esas competencias y, por tanto, voy a tener que también tener un estilo competencial. Tengo que tener en cuenta que en el aula no hay un tipo de alumno solo, sino distinto, hay una diversidad que tanto hemos hablado y que hay que trabajar, ¿no? Y que tenemos que enfocar. Y por eso creo que ahí se abrirán distintas líneas de investigación. Ahora sí. Gracias. Y yo quería preguntarte, si tienes un tema de diseño, ¿no hay que tener realmente más recursos para hacer un programa de investigación? Si no hay un tema de investigación, pues no hay que tener que estar diseñado en los departamentos que pueden llegar a... Ahí no empezará nada a surgir, seguro. Bueno, pues esa discusión estará ahí, ¿no? Porque sin tener aún resultados, pero yo me tengo que decirte que, por supuesto, que también habrá ahí un problema de ratio, por supuesto. No es lo mismo un aula con 20 alumnos, un aula con 80. La manera de tutorizar, ¿no? O la manera de evaluar. Si yo puedo usar el método del caso y es maravilloso un aula con 20 alumnos, pero cuando tengo 80, pues solamente esa herramienta puede ser el debate, de que puedo trabajar la comunicación oral y el pensamiento analítico, etcétera, es un debate con 80 alumnos. Necesito tres meses para que todos los alumnos puedan cerrar el tema. O sea, que seguro que saldrá ese elemento. Pero en el programa de intervención, yo creo que el diseño de la asignatura me tiene que ayudar a tener en cuenta todo esto. Es decir, ¿qué tengo en el aula y cómo puedo manejar ese aula? Lo que pasa es que esto es algo más ambicioso. Es decir, crear esto donde tiene que, esto tiene que voltear hacia arriba. Y que sea, las caballetas 30 de la universidad clínica, que la intentamos para que esto sea real. Como te decía antes, una universidad pública no tiene ninguna realidad que una privada, por ejemplo, en mis aulas, en algunas aulas de las que yo estoy, hay 60 alumnos, pero en la otra hay 25. Y mi manera de trabajar, pues eso, yo creo que sí que saldrá eso, sin duda. Yo tengo una pregunta, porque nos hace muy interesante mucho de cuándo se va a ser que ya tienen, porque el resto es un acompañamiento. Pero es verdad que nuestra calidad se contribuye a la parte de ofencia y la parte de investigación. Y ambas, en función del perfil, que es lo que es la ofencia universitaria, pueden tener más o menos peso, ¿no? Pero que también requieren un tiempo. Y aparte de lo que comentabas de la tarde, que es lo que es importante, ¿no? Como haces el cumplimiento de la ofencia. Y no sé si tienes pensado cómo integrar lo que creen estos estudios profesionales que he visto en la ofencia, para ver también cómo se reparten esas tareas. Porque tampoco es lo que sea asociado, que tiene determinadas horas de audiencia, va a poder tener ese acompañamiento en el resto de tiempo, ¿no? No, no, lo que yo decía es que esas horas de clase son tus horas de acompañamiento. No, no fuera de esas horas, ¿no? Precisamente de ahí, por eso digo, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es diseñar la asignatura para que las horas de clase se conviertan en un acompañamiento educativo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer bien es definir qué es esto de acompañar. Porque acompañar no es sentarse con él y hablar con él. O no solo eso, ¿no? Acompañar no es solo una tutoría. Acompañar no es solo evaluar. Acompañar es la manera que tengo de dar la clase. O sea, cómo yo estoy dando la clase, qué herramientas necesito para, qué estilos de aprendizaje hay dentro de un aula. O sea, yo tengo un estilo. Probablemente en mis clases algún vídeo salga y alguna canción también. Pero no todos los alumnos van a percibir eso como algo motivador, ¿no? No tiene por qué ayudar. Yo también tengo la obligación como profesor de salir un poquito de mi estilo de, ¿no? Y buscar qué tengo dentro del aula. Mirar qué tengo dentro del aula para, pues, elaborar herramientas adecuadas para él. Entonces ahí entra ya no solo el número de alumnos, sino el número de horas que yo tengo para la preparación de la asignatura y todo eso. O sea, ahí está la madre del cordero. Entonces, he convencido que si yo presento el programa de intervención educativa para que se diga esta asignatura, estarán encantados y dirán, vale, se lo harán de horas, ¿no? No va a dar un aula donde ya no solo tenga 30 alumnos o 40, sino una disposición, pues, este aula a lo mejor es más movible. Bueno, en otras aulas que están, ¿no? El mobiliario clavado en el suelo. Bueno, pues, todas estas cosas son las que yo también, de alguna manera, debo valorar y a la mitad. Pero no tienen por qué impedir el acompañamiento. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? O sea, que será distinto. ¿Qué es lo que va a ver? Hay que ir con este aspecto que no se... A lo mejor es una chorrada, pero hay profesores que no dicen no deben salir. Sí, claro. Y si hay alguna figura que puedes verlo durante tres cursos, no es una serie que tiene más comodidad. Y a lo mejor no estás poniendo más ratios, sino simplemente estás cambiando los recursos. Claro, por eso digo que el acompañamiento es una acción individual. Es una suma de... Ahí, una de las cosas que se habla de la tesis, es un aspecto de comodidad. O sea, la comunidad educativa es muy importante. Todo esto, yo no debo verlo como una acción mía, en mi asignatura, en mi primer año de carrera, ¿no? Sino que lo mío es sumatorio a todo lo demás. Por eso digo que al final, la proyección no es en un profesor, la proyección es en la universidad. Felicita. Sí, un poquito de... Un poquito de... Desde todo el sistema educativo, todo el acompañamiento, como decíamos, se tiene que llevarse de todas las etapas, ¿no? Y cómo acompaña a un niño, desde que pasa de la escuela infantil al colegio, que es un caso con la verdad, y cómo no le reciben, cómo le... Cómo pasó la primaria, cómo pasó el instituto, cómo pasó la universidad. Y sería maravilloso que se te contemplaba como un deber del profesor en plantearla, la asignatura, o en el curso, es por lo antes. Yo creo que desde esa perspectiva de hecho, te tengo que acompañar, forma parte de mi tarea docente. No como un extra de, tengo que buscar cosas para planificar. Pero sí, tengo que hacer, porque es mi deber hacerlo así. Y, bueno, si quieres compartir algo con estas herramientas, te recompañar, yo me diría. Claro, sí. Gracias. ¿Puedo hacer unas preguntas? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la educación psicosocial? ¿Qué es la educación psicosocial? Eso es una gran pregunta. O sea, yo creo que esa será una de las líneas de investigación a seguir también, ¿no? El status quo del propio profesor. Porque, mira, hablamos mucho en educación del perfil egresado que queremos, los alumnos de universidad y también los alumnos de colegio. Pero no hablamos del perfil que necesita el alumno, ¿no? ¿Qué perfil de profesor queremos cuando necesitamos en la universidad? Porque, bueno, es verdad que lo que yo he planteado parece que doy por eso que el profesor va a saber hacerlo, ¿no? Y precisamente es una cuestión que tiene que tener en cuenta. Cómo llevar al profesor a que eso pueda hacer. Un punto de partida es entender que no somos robots y que no todos lo vamos a hacer de alguna manera. Hay que romper un poquito este miedo a la palabra, acompañamiento, ¿no? Porque parece que, no sé, imaginamos a veces una manera muy concreta de acompañar. Cuando de verdad yo creo que con tu manera de dar la clase, ahora lo digo a lo simple, olvidándome de la tesis, ¿no? Con tu, solo con tu manera de, con tu presencia, con tu estilo, con tu autenticidad, tú diseñas tu asignatura en base a como tú eres. Yo creo que es el punto de partida. Pero no te olvides que lo que tienes delante no eres tú. Eso es a donde yo quiero ir. Y por eso, cuando vamos a acompañamiento, también tenemos que acompañar, yo ya no entro a mi tesis, pero, pero, si esto es viable, debemos también convertir en viable y acompañar a otro lado. Ahí entra la disformación de profesorado, la manera también donde actúa dentro de la institución, porque no se puede dar por el hecho que todos los profesores vamos a poder hacer. gracias. 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 Hablando de acompañamiento, yo estoy muy bien acompañada con mis directoras de tesis, con Elvira Carpintero, y con Chantal Biencinto, aquí en la Complutense, y Alba Martía en Udima. Y bueno, voy a presentar lo que llevo de momento de avances de la tesis, que versa sobre la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes universitarios. Y lo que quería era, pues, comparar esa autorregulación del aprendizaje en la modalidad online y la presencial. Bueno, como punto de partida, realmente todos sabemos que la sociedad en la que nos encontramos se están produciendo muchísimos cambios, muy rápidos, en parte debido a los avances en las TIC, y esto afecta también, pues, a la sociedad, a la forma en la que nos comunicamos, a la forma en la que accedemos a la información, y también a los puestos de trabajo y a la educación, porque el sistema educativo debe responder a esas necesidades, ¿no?, que presenta o que demanda la sociedad. Y por lo tanto, vamos a necesitar ser capaces de adaptarnos y de seguir aprendiendo de por vida, ¿no? Y por ello, pues, vamos a necesitar esa capacidad de autorregulación del aprendizaje. Bueno, ¿qué es esto de la autorregulación del aprendizaje? La autorregulación del aprendizaje consiste en que nosotros mismos fijemos unas metas y seamos capaces de dirigirnos y de controlar nuestro aprendizaje para llegar a alcanzarlas, haciendo un seguimiento de ese proceso. El aprendizaje autorregulado presenta una serie de dimensiones. Estas han ido evolucionando, han ido variando a lo largo de los años en función de las aportaciones de distintos autores, pero las que siempre han estado presentes han sido la cognitiva, metacognitiva y motivacional, después se ha incorporado la del comportamiento y, más adelante, se incorpora también la dimensión contextual. Bueno, la cognitiva engloba, pues, el hecho de ser capaces de planificarnos, de realizar ese seguimiento y de reflexionar sobre los propios conocimientos. La metacognitiva implica ser conscientes del propio proceso de aprendizaje. La motivacional implica la autoeficacia, el establecimiento de metas, la regulación emocional y podemos encontrar la motivación tanto intrínseca como extrínseca. Y la del comportamiento son las acciones que llevamos a cabo, como el hecho de seleccionar estrategias o usar distintos recursos para gestionar el tiempo o buscar ayuda en compañeros y profesores. Y la contextual, que es la que más me interesa, lo que defienden es que el contexto también incluye no solo los factores individuales, sino la relación con el contexto. Entre estos factores contextuales podemos encontrar la cultura, las relaciones sociales, las expectativas o el entorno de aprendizaje. Y aquí es donde viene esa diferencia entre lo presencial y lo online. Bueno, ¿cuál es la pregunta fundamental que nos planteamos? Pues de momento, más allá de futuros pasos, ¿no? Lo que queremos es ver cuál es el estado de la cuestión que se ha hecho, que se ha investigado en cuanto a la comparativa entre autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios, en la modalidad online y en la presencial. Y de ahí se desglosan varias preguntas. ¿Qué estudios se han realizado? ¿Qué resultados obtuvieron esos estudios? ¿Qué instrumentos utilizaron? Y si hay un aumento tras la pandemia. Porque al final, durante la pandemia, toda la educación pasó a digitalizarse. Es lo que se llamó la digitalización de emergencia. Que realmente no es como la educación online que tenemos habitualmente, sino que fue una forma rápida de intentar adaptarse. Bueno, en cuanto a la metodología, de momento lo que estamos haciendo es una revisión sistemática a través de la metodología Prisma. Y para ello, primero hemos determinado cuál es el objetivo, objeto de investigación, y nos hemos ido a los tesauros para establecer las palabras clave. Hemos utilizado las palabras clave específicas como autorregulación del aprendizaje y luego hemos identificado qué palabras encajaban dentro de esos tesauros. Porque no todas las palabras están en el tesauro como tal, como una palabra científica, digamos. Y luego hemos establecido la fórmula para realizar la búsqueda. Que ha quedado así. Básicamente, se ha incluido la autorregulación del aprendizaje, la etapa universitaria, y queríamos relacionarlo con el rendimiento académico, con los resultados académicos. En cuanto a los criterios de elegibilidad... Uy, he puesto los dos exclusiones. Bueno, los criterios de inclusión, tenemos el que hable de estos tres conceptos, del aprendizaje autorregulado, de los estudiantes universitarios y los resultados académicos. Y como criterios de exclusión, tenemos que no compare la modalidad online con la presencial, que es lo que estamos buscando fundamentalmente. El hecho de que esté relacionado con la digitalización de emergencia, porque realmente no consideramos que esa digitalización que se llevó a cabo en la pandemia sea equiparable a la educación online, bien pensada y bien planteada, sino que es una transposición de lo que teníamos en lo presencial al online. También se descartan los estudios anteriores a 2010, porque la educación online, tal y como la conocemos ahora, que es con todas esas herramientas que se incluyen en los entornos LMS, empezó a estar disponible a partir de ese año, del 2010. Y también descartamos cualquier documento que no nos permita el acceso al texto completo. Esta revisión se ha llevado a cabo en las bases de datos Scopus y la Web of Science, filtrando por resumen, título y palabras clave. Y se asume que si no se indica de qué modalidad estamos hablando, el estudio hace referencia a la modalidad presencial. Por lo tanto, si no compara quedaría descartado. Se realiza un primer filtrado en base a título y resumen. Más adelante iremos ahondando por si se nos ha escapado alguno. Y el proceso de selección de estudios y extracción de datos lo he realizado yo y estamos todavía en ello con el seguimiento de mis directoras. En cuanto a los resultados, hemos encontrado 308 artículos en la Web of Science y 378 en Scopus. Había 181 coincidencias. Por lo tanto, nos quedamos con 505. Restamos 33 por ser anteriores a 2010. 18 por no tener acceso porque todavía son de acceso temprano, de early access. Y 36 de esos resultados estaban relacionados con esa digitalización de emergencia de la pandemia. Por lo tanto, quedan fuera. Y de sus 418 restantes, 289 hacían referencia a la modalidad online. Por lo cual, hemos puesto el foco en esos. Pero de esos 289, tan solo 5 comparan las dos modalidades. La online con la presencial. Y además, dos de ellos no permitían el acceso al texto completo. Por lo tanto, nos quedamos solo con 3. En cuanto a la interpretación, se ve que hay una amplia investigación en cuanto a aprendizaje autoregulado. Pero, además, ha crecido en cuanto al entorno online. Sin embargo, hay poca investigación que compare ambos entornos. Por lo tanto, el crecimiento de esta investigación creció a partir del 2019, a partir de la pandemia. Bueno, en cuanto a los estudios encontrados, que sí que abordaban esa comparativa. Pues, encontramos uno de ALAMDI, que lo que hace es comparar o relacionarlo con los comportamientos multitarea. Y dice que tiene un mayor efecto mediador que el aprendizaje autoregulado entre el comportamiento multitarea y los resultados académicos en la modalidad presencial que en la online. Pérez San Agustín dice que no encuentra diferencias en el rendimiento académico, pero sí en cuanto al compromiso y a la planificación estratégica. Pérez San Agustín y Stephanie y Robinson miden tres variables. Autoregulación, autodirección y autoeficacia. Y dicen que efectivamente hay diferencias significativas en las dos primeras. En cuanto a las conclusiones, bueno, lo que habíamos comentado, el aprendizaje autorregulado es un factor clave en los resultados académicos. Ha aumentado la investigación y los estudios se centran en una o en otra modalidad, no realizan esa comparativa. Por lo tanto, dejan de lado esa variable contextual y ese elemento diferenciador. En cuanto a las perspectivas de continuidad, pues quiero todavía identificar el número final de artículos, porque ha habido algún artículo que se nos ha escapado, que aunque no fuese su objetivo esa comparativa, sí que tiene una muestra de control de la modalidad presencial y por lo tanto podamos incluirlos. Los siguientes pasos, los siguientes pasos van a depender también de estos resultados y creo que sería oportuno recoger datos para ampliar la información, tanto de la modalidad online, que al final no es lo mismo en la época de pandemia que ahora, y también para ampliar la información en cuanto a esa comparativa entre online y presencial. Ya está, perdón, es que me va a ser un minutito. Gracias. Gracias. Quería centrarme en la educación superior, entre otras cosas, bueno, para cerrar un poco y porque la muestra futuro, eso está adelantado, queríamos centrarnos en estudiantes de Magisterio de Educación Instantil y Primaria y comparar dos universidades, pero más allá de eso, fundamentalmente la etapa educativa que realmente utiliza la educación online es la universitaria, ¿no? Porque al final la etapa educativa de educación primaria y secundaria lo utilizó en la época de pandemia, pero... Ah, perdón, no sé, no he entendido. Entiendo que es parte de la universidad social. Sí, bueno, realmente queríamos centrarnos, eso, en la etapa universitaria y ya te adelanto, eso que la muestra, nos queríamos centrar también por accesibilidad en la rama de los profesores, ya que son los que luego forman también a los estudiantes, pues en los futuros profesores de Educación Infantil y Primaria. Con muy pocos, sí, igual hemos sido demasiado estrictos. No, 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 no. En base a los resultados, es decir, oye, es quitar, por ejemplo, los criterios de escuchar relativos a la pandemia. Y luego analizar diferencias entre resultados de pandemia y resultados no lo sé. Gracias, yo sí. Yo tenía una pregunta. Es en relación a las palabras, tenías una idea sobre cómo habías establecido el parámetro de búsqueda. Y yo siempre me pierdo por el bulear, no sé, y quería aprovechar la ocasión, si lo tienes súper claro, si no, no, porque me imagino que es... Yo me pido que sí. Yo me tengo que concentrar mucho y al final nunca lo pillo, entonces aprovecho la oportunidad para ver si por fin le pillo el rojo. Yo si quieres luego te paso un documento que tengo ahí redactado para mis alumnos. Pero vamos, englobas los distintos conceptos en bloques, tienes el and, el or y el not, el and para quiero esto y esto, el or me vale este concepto o este otro, y el not para escribir. Y las comillas son conceptos tal cual. Y el asterisco es que te vale todo ese principio, el university. Sí, y lo que siga el university o el universitario, por ejemplo. Ya. Y cada uno que, por ejemplo, en el primero... Cada uno hace referencia a un concepto y es que he incluido palabras que se utilizan normalmente en los artículos y palabras con las que viene en el tesauro, que a lo mejor no es la palabra que normalmente se utiliza, pero al final tienes que incluirla. Y hay que salir distintamente uno u otro. Eso es. Sí, seguramente poniendo algún término más que son los más difíciles. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 y aguantar las presentaciones y algo están muy cansados. Voy a intentar hacerlo de la forma más resumida posible. Soy José Miguel Mueva, muy bien indicado. Mi director de tesis es Fernando García Ramos. Estoy incluido en la línea 6. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la identificación y presentación del problema, las hipótesis o preguntas de investigación para este problema, la justificación de la metodología, la variable independiente que quiero estudiar y el programa de intervención que está a realizar y aplicar para esa variable independiente. Los primeros resultados obtenidos, no son muchos, son aumentadores. Y bueno, los próximos pasos. El problema, pues un 33%, según los estudios y los informes que hay de universidades españolas, un 33% de los alumnos deja la universidad. Abandonan los estudios universitarios, el 21%, el 71% se trabaja en el primero, el 73% el 21% lo hace para abandonar la universidad, y el 12,5% lo hace para cambiarse de situación. Lo que no tiene por qué ser armado, sino que se tendrá un entajado de esta letra, que está más contened a ablocación, ¿no? Porque si no. Pero es curioso que hay un 33% de los ministerios que abandonan la obligación, los estudios y la gente. Y eso significa que hay un impacto en que los recursos públicos y privados, unos 974 millones de euros al año, ¿no? En las universidades públicas y privadas, con recursos públicos y privados, se pierden por ese año, pues llamando universitario. Que generalmente tampoco es una pérdida total personal, porque bueno, ese año siempre es una experiencia vital para cualquier alumno, ¿no? Pero si es positivo o no, pero ya la felicidad que cada uno tiene en esos años, pues... Pero bueno. El caso es que en el año de primero se presenta el 61,4% de los abandones. El primer año, que no se dice de otra forma, es fundamental del abandono. Menos mal que no hay más en cuarto, porque sería un poquito más sagrado. Hay muchísimos motivos de abandono, pero una de las causas significativas en los estudios que hay, pues de Casanavilla y otra serie de investigadores, descubren que, como pone aquí, es estar relacionado con dificultades de adaptación a la universidad, parte de la educación universitaria y problemas de relación con los compañeros. De hecho, ellos definen muchos estudiantes, que es el colectivo clara de abandono, que son personas que ya no se abandran a titular el año siguiente, ya tienen clara, a lo mejor el novio, ya no me lo juro. Y, entonces, identifican sus alumnos, y lo que ven aquí es que, bueno, tienen mayores problemas de adaptación con sus compañeros, con los profesores, con ideas de asociaciones. El cambio de su entrada a la universidad no ha sido muy adecuada, no ha sido bien acompañada, ¿no? Y, entonces, en el fondo, tienen muchas dificultades. Y eso supongo que es un motivo bastante significativo, donde los alumnos, por eso, no se sienten ni siquiera integrados, no identificados, abandonan la universidad, ¿no? Entonces, viendo esto, podríamos identificar, y las preguntas que pongo aquí es, ¿sería posible identificar alguna variable que afectara directamente a la problemática del abandono universitario? Una de esas variables podría ser el sentido de comunidad, que la verdad que significa eso. Otra, la tercera pregunta sería, ¿sería posible desarrollar e implantar un programa de intervención durante el primer año universitario que mejorase significativamente esta variable, el sentido de comunidad? Y la hipótesis 4 sería, ¿podríamos analizar si una vez realizada esta intervención, esta tuviese también algún impacto en la permanencia del alumno? Entonces, la propuesta, viendo un poco que es una realidad que nos puede afectar a muchos, la idea es desarrollar una herramienta de intervención que impactara a esta variable, en el sentido de comunidad, y luego ver si esto tuviera un análisis, una relación con el abandono universitario o la mejora de la economía. Este es el problema y la cuestión, ¿no? Esta herramienta de intervención, la idea es que fuera aplicable en muchas universidades españolas, incluso en España, que fuera algo sencillo de aplicar y que no fuera un programa, pues que fuera muy complicado que requisiese muchísimos recursos, ¿no? Lo primero, pues, el sentido de comunidad, vamos a definir esta variable, si buscamos un poco de referencias de investigación a nivel de psicología y educativa, pues de Chávez, de Chávez, pues hablan de, como aquella nuestra sensación de formar parte de un grupo y sentimiento compartido, de que las necesidades colectivas sean atendidas por un compromiso cooperativo ante el presidente de la sociedad. Lo importante, bueno, que en esta literatura hay previstas que se llaman acceso a la comunidad, entonces hay muchísima investigación, pero es muy interesante el impacto que tiene esto en la universidad. Y hay estudios donde profesores universitarios y tesis que hablan en arquitectura, en diferentes, sobre todo en ingeniería, pues hablan que el sentido de permanencia como una parte del sentido de comunidad, ¿no? Se relaciona con una experiencia académica integrada y exitosa y luego también otras investigaciones hablan de que se asocian con actudes positivas de los estudiantes entre ellos, hacia los profesores, e incluso la institución universitaria a la que están cojando los profesores, ¿no? Tiene un sentido, pues, de... Estoy a gusto de mi universidad. De hecho, el término universidad, si nosotros lo analizamos, proviene del latín universitas magistorium, escolarium, que se implica comunidad de profesores y académicos. La universidad es una comunidad, ¿no? Como lo pone Afonso de Ibn Sabio en las partidas, como la primera definición que aparece en la literatura, ¿no? Había así, por medio, en medio, cuando se habla de la universidad, dice que es, voy a leer, ¿no? Este ayuntamiento de maestros de edad escolares que estáis en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los sabios, ¿no? En la partida 7 de Afonso de Ibn Sabio de sus escritos, ¿no? Entonces, ya la universidad, desde el primer momento, se define como una comunidad de maestros y alumnos que gustan los sabios. Entonces, pues, si puede ser relevante trabajar este sentido de comunidad. Aquí hay un constructo, ¿no?, de lo que es la variable, esta es la versión 2, tengo la versión 3 también, pero estamos en ello por diferentes, pues, dimensiones y dimensiones que estamos trabajando todavía y desarrollándolo. Luego, el programa de intervención, que es la otra parte de la investigación, es un programa sencillo, que consiste en un viaje, una experiencia fuera del aula, donde una experiencia de comunidad, donde los alumnos, pues, al final, cuando uno se lleva viajes sencillos con un grupo de alumnos, pues, todos hemos tenido esa experiencia de convivencia, de, bueno, pues, de formación de comunidades interesantes. Entonces, la idea, llevamos haciéndolo bastante tiempo, es un camino de Santiago, porque es muy sencillo, ¿no? El camino de Santiago en España, es una prevención, la gracia es, no tendría que ser un camino de Santiago, podría ser un viaje que tuviera un inicio y un fin. La gracia es que tuviera, por ejemplo, que hacemos una analogía de la etapa universitaria, con el camino, que ayuda mucho a desarrollar el programa. Entonces, bueno, pues, el camino de Santiago es elegido porque está muy trabajado, en un albergue, en un restaurante, en un económico, en un albergue. Entonces, se podría, cualquier centro universitario, podría, o si era alguno universitario, podría hacer un académico en Santiago. Es una experiencia muy compacta, de cuatro o cinco días, no mucho más, ni mucho de seis días. Académicamente, también tiene un impacto en académicos, entonces, si alguno lo quiere hacer justo en el inicio, pues, tampoco podríamos perder mucha clase. Entonces, es algo que lo realizamos el fin de semana. Y está enfocado, alguno es de primero, de universidad. Entonces, tiene un hilo conductor que se utiliza en el territorio del héroe, de Luther King, la teoría del monomito, que habla de la teoría del héroe. Y eso nos daría un hilo conductor, pero viviéndolo en un clave comunitario. Donde, bueno, pues, si el hilo sale de su lugar, ¿no? Donde tiene un sede de bibliotecas. Bueno, esto es una serie que ahora no me da tiempo a explicar, pero se habla un poco de ese periplo, donde uno, en ese camino, se transforma y sale mejorando. Aquí aparece un poco el programa de intervención, con las principales actividades nucleares que tendría el programa, la formación principal que tendría. Al final, sería un programa de profesores y formadores, donde estiraríamos y pasaríamos un poco la reflexión del día, ¿no? Con todas las experiencias, donde también compartiremos esos aprendizajes. Y los actualizajes esperados, y la relación que tiene con este viaje de... ¿Aún haces hasta las fechas? Pues, hicimos unos pequeños programas pilotos, ¿no? Donde, bueno, pues, 179 alumnos de ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería guatemática, ingeniería informática, participaron en dos años. En 2019, 2018, 2019 y 2019-2020. Y, bueno, si ya tenemos, un recién egresado. Incluso una entrevista cualitativa a posteriori, ¿no? Que ya lo comentaré. Entonces, esos alumnos, de la muestra total de esos años de primero, los 71 alumnos que empezaron, 56 de ellos participaron en el programa, ¿no? Entonces, haciendo la comparativa muy sencilla y básica de quién... del primer año quién abandonó y quién no abandonó, ¿no? En total, abandonaron 28 de ellos, pero del programa, sólo 4 de ellos abandonaron. Entonces, bueno, los porcentajes, 16,37% del total abandonó, pero los que abandonaron del... hicieron el programa, que hubo con el abandono, obviamente, pues, representan un 7,14% de los participantes en el programa y un 2,34% de la muestra cristiana. Luego, identificando variables de España, es porque uno puede pensar... Bueno, pues, los alumnos que empiezan este programa son los más motivados, los que no las tienen, no puede haber un set wide que se va desde el primer año, que también los empleados no comentaban ni siquiera, ¿no? Pues, van a ser la gente que tiene más motivación. Entonces, analizamos un poco sus notas y vimos que en Ingeniería, la media de los alumnos de ese primer año era un 6,78% y los de los alumnos que participaron en el programa de intervención era un 6,75%, o sea, que era más bajo. Pero no eran los más listos, los más brillantes, los más motivados, ¿no? En los de Ingeniería Matemática, solo subía 0,2, dos décimas, la diferencia era significativa, si en Industriales, si era medio punto, ¿no? También, si se podría entender, pues, a lo mejor también el digital y el entrego y sería motivar, ¿no? Una de las cosas que también trabaja en la hoja de comunicación entrego es el propósito, ¿no? Hablamos de estilo de comunidad, hablamos también de propósito. Luego, por último, hemos... el año pasado, el curso 21-22 y el curso 22-23, desde este, al final, en la Universidad Francisco Editorial, que es donde se está haciendo este programa, hay una serie de premios que se llama Premio Curs que valora al universitario, ¿no? Por ejemplo, que más ha aprovechado su trabajo en la universitaria. No tiene importancia de ser más brillante, sino que ha hecho más presencia universitaria, algo verdaderamente extraordinario, ¿no? A nivel formativo, profesional, académico, internacional... Entonces, es curioso porque en la Escuela Policiénica Superior, donde están todos los alumnos de Ingeniería, se presentan los alumnos, sus compañeros, ¿no? Y que no se pueden presentar, y se presentan los compañeros, los compañeros y los otros profesores. Entonces, habían seis candidatos, de esos seis candidatos, tres de ellos habían hecho ese programa en el primero, y además, a la hora de expresar su experiencia, ¿no? Porque tenían que como validar su candidatura, esos tres reflejaron el examen de Santiago como algo muy valioso para ellos, ¿no? Como que alguien que decidió mucho para su etapa universitaria. Y este año, que ha sido hace nada, de los siete alumnos candidatos, cinco de ellos también habían hecho este programa. Y estos cinco también recalcaron que había sido significativo esta experiencia para ellos. Es un dato cualitativo. Y, como conclusión, bueno, pues, los primeros resultados obtenidos reflejan, pues, un impacto positivo que los alumnos van a seguir investigando, ¿no? Tendremos que considerar más en el constructo, ¿no? En el sentido de comunidad y validarlos por expertos. Mayor desarrollo en el programa de intervención, para saber si hay que respirar alguna cosa más, con muchos expertos también, porque hay mucha gente que conoce el camino de Santiago y son muy expertos en este herramienta. Esta idea, ya les digo, que no tiene por qué ser un camino. Podría ser una, pues, una subida a un monte, ¿no? Una montaña que tuviera la suficiente extensión temporal y de un nivel digital, que realmente, pues, conocer la superación, el sitio de comunidad, el propósito, se trabajan. Y, bueno, pues, luego también aplicar el programa en nuestra mano. Básicamente, eso. Muchas gracias. Aplausos. 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 identidad individual, pero también si habías estado mirando en su parte de identidad colectiva en vías de cual guiado al sentido de pertenencia que yo comía. Sí, claro, es una de las inversiones, 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 una de las inversiones. Y bueno, no, 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 la verdad es que me parece interesante también la propuesta de Camila de Santiago porque creo que es una conexión emocional y nuevamente sentarlo en este primer momento de encuentro. Gracias. 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 identificar Sería un periodo académico interno Si, claro, de momento yo me estoy intentando solo el primer porque para empezar teniendo un poco los datos quería que tomas en esta vida ¿Había la tasa de abandono en la tasa de abandono en la pública? Sí, bueno, tiene que decir ¿Son globales? Son globales donde hay una forma de divulgar que hace todos los años que se vive en la pública La pregunta es si sabes si la tasa de abandono es igual en la pública ¿Qué sería que se vive en la pública Sí, yo tengo un dato global que es el informe de la comunidad española Entonces, si sabes yo soy un alumno pero yo soy un alumno yo soy un alumno con la pública pero me salen yo soy un alumno que, pero cuando lo tengo un alumno Communication Se ha dejado... Se ha dejado... ...toda esta jornada. Así que os voy a presentar lo que ya hemos avanzado de mi tesis, que va relacionado un poco con el trabajo entre la comunidad o la sociedad y las personas que están en privación, en una situación de privación de libertad. ¿Por qué surge la idea de esta tesis? Sí, fundamentalmente es porque en la actualidad hay una gran cantidad de personas que están cumpliendo condenas a las cárceles. Este proceso de reinserción es un trabajo muy complejo, pues que requiere, por un lado, la participación y colaboración de la propia persona que está privada de libertad, y por otro lado, porque también requiere la colaboración de la sociedad. De manera que es un compendio en el que es necesario trabajar de forma conjunta para que cuando esa persona salga en libertad pueda encontrarse en una situación favorable para esa reinserción. Otro de los aspectos que han hecho importante es que hay un desconocimiento muy importante de lo que es ese proceso de reinserción y de cuál es la realidad a la que se enfrentan tanto. Estas personas que están privadas de estas personas que están privadas de libertad cuando salen, como la propia sociedad también desconoce por las dificultades que pueda tener. Del mismo modo, estas personas que están en prisión tienen un desconcierto de lo que es la sociedad porque se encuentran alejadas de esa realidad y todo ello tiene dificultad por ese proceso. También es necesario abordar otro aspecto que es que los distintos programas que existen a día de hoy para trabajar este proceso de reinserción van enfocados fundamentalmente al trabajo individual de las personas que están privadas de libertad. Pero nos hace un trabajo conjunto entre seguridad y los propios reclusos. Y por último, porque falta sensibilización social, ¿no? Es algo que hay que trabajar y que hay que educar también. Entonces, se parte como hipótesis de la necesidad de conocer a lo mejor mejor esa realidad a la que se enfrentan las personas que están privadas de libertad y conocer también la realidad social a la que se van a enfrentar estas personas privadas de libertad, pues nos permitiría a lo mejor facilitar ese proceso de reinserción cuando estas personas tengan que hacer frente a ellas. Se plantean dos objetivos generales, uno que es evaluar la eficacia de un programa de intervención que estamos llevando a la práctica, con el objetivo de acercar posiciones entre las personas privadas de libertad y los estudiantes universitarios. Y por otro lado, comprender los factores personales que conforman toda esa percepción que se tiene en relación a este proceso de reinserción, tanto por parte de las personas privadas de libertad como por parte de los estudiantes universitarios. Para ello, estamos trabajando con dos grupos de manera simultánea. Uno de ellos está formado por las personas que están cumpliendo condena, en concreto en el Centro Penitenciario de Aranjuez. Y en concreto, son 59 reclusos los que están participando. Y por otro lado, con 68 estudiantes universitarios y dos universidades diferentes de aquí de Madrid. El diseño de investigación que se plantea es un diseño de investigación mixta de tipo anidado, en el que se combina una parte cuantitativa con una parte cualitativa. Y a su vez, a lo largo de todo este proceso de investigación, pues se pueden diferenciar cuatro fases. La primera fase está relacionada con la parte cuantitativa en la que se aplica, o vamos a decir, en la que hemos aplicado un cuestionario que ya está validado previamente con la intención fundamentalmente de, por un lado, identificar cuáles son las metas motivacionales que llevan a las personas privadas de libertad a participar en talleres formativos y también para conocer la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre por qué participan estas personas en los talleres educativos. Este cuestionario se ha pasado tanto a las personas privadas de libertad como a los estudiantes universitarios y es el mismo cuestionario para ambos. La fase 2 se ha aplicado también tanto, pues se está llevando tanto con las personas privadas de libertad como con los estudiantes universitarios. Esta fase 2 es más de recogida de datos cualitativos y para ello se ha utilizado lo que es la narrativa y la fotelicitación. A su vez, a lo largo de esta fase ha habido un intercambio en el que yo estoy como mediadora para poner en conocimiento los resultados tanto de los que hemos obtenido por parte de los estudiantes darlos a conocer a estas personas privadas de libertad y de los datos obtenidos por las personas de libertad pasárselos a los estudiantes para acercar esa realidad social. La tercera fase es la que se lleva a cabo con la propia intervención y en esta también participan tanto los estudiantes universitarios como las personas privadas de libertad a través de distintas acciones. Por un lado, mediante la elaboración de campañas en las que van a participar los dos grupos y que son los resultados que voy a presentar ahora y por otro lado, una serie de talleres que se están realizando concretamente con las propias personas privadas de libertad. Toda esta fase, la fase 2 como la fase 3 tiene tres objetivos fundamentales por un lado es comprender la visión que tienen estos dos grupos sobre ese proceso de reinserción por otro lado, favorecer el reencuentro o el encuentro de posiciones en relación a todo ese proceso de reinserción y luego promover el autoconocimiento de las personas privadas de libertad a través de la reflexión. La fase 4 vuelve a ser la parte cuantitativa en esta se va a realizar un post-test que es con el mismo cuestionario que se hizo en la fase 1 y también se le va a realizar tanto a los estudiantes universitarios como a las personas privadas de libertad con el objetivo fundamental de evaluar la efectividad de ese programa de intervención. Una vez que tengamos todo hecho, la idea es hacer una triangulación de todos los datos y así tener una idea más general de cómo se ve todo ese proceso de reinserción. Me centra ahora fundamentalmente en el programa de intervención porque es donde voy a presentar los resultados que tenemos hasta ahora y en concreto, como les he comentado, en relación a esas campañas. Estas campañas se realizaron en un total de cinco sesiones, se realizaron de la misma manera en los estudiantes y en las personas privadas de libertad, solamente que aquí sí que contamos con una desventaja y son las limitaciones que tenemos en el propio centro penitenciario. Entonces, estas campañas, pues vais a ver que los estudiantes universitarios lo pudieron hacer de una forma más tecnológica a través de vídeos, mientras que con las personas privadas de libertad esas campañas se han realizado a través de post-test. Los talleres son el proceso en el que estamos ahora, estamos trabajando con los propios reclusos en el centro penitenciario a lo largo de 20 sesiones y pretendemos finalizarlas pues a final de julio. Como os he dicho, los resultados que se presentan van en relación a las campañas. En el caso de los estudiantes universitarios se hicieron un total de 16 campañas, de ellas, el 75% de ellas intervinieron y participaron y salieron en esos vídeos los propios alumnos, mientras que hubo un 25% de ellas en las que decidieron hacer campañas solamente utilizando pues lo que eran imágenes de internet. Los elementos fundamentales que se trabajaron en esta campaña fueron a través de imágenes o de situaciones reales a las que se pueden encontrar a estas personas privadas de libertad, pero lo que sí fue relevante fue que muchas de ellas, el 60%, se apoyó en datos oficiales para darle una mayor fuerza a esas campañas. Los principales temas o problemas reflejados en estas campañas fueron fundamentalmente la dificultad laboral con la que se encuentran estas personas que están en privación de libertad cuando salen, la exclusión social también que sufren cuando salen al exterior estas personas y a su vez muchas de estas campañas insistieron también o pusieron de manifiesto algo muy importante que es la exclusión social que reciben también las propias familias de estos recursos. En cuanto a las campañas que realizaron las personas privadas de libertad, hay que decir que así como los estudiantes se enfocaron hacia la concienciación social, en las personas privadas de libertad se les dejó un mayor margen a la hora de elegir el objetivo porque son personas que están viviendo una realidad que es desconocida por muchas personas. Entonces se les dejó que eligieran hacia dónde querían enfocar esas campañas. La mitad de ellas decidieron enfocarlas hacia la sociedad, un 33% decidió enfocarlas hacia aquellas personas que entran en prisión por primera vez y otro 16% decidió enfocarlas hacia una forma de prevención, de evitar que personas que a lo mejor tienen factores de riesgo para delinquir pues se lo piensen antes. Los temas fundamentales que se trataron en estas campañas pues los hemos dividido en función del público objetivo al que van dirigidos, de manera que los que fueron dirigidos a la sociedad básicamente trataron dos temas, uno era o haciendo un papel que cualquiera de nosotros podemos entrar en prisión un día y también en la necesidad de que la sociedad no condene dos veces. Una vez que yo he cumplido la condena ¿por qué me tienes que volver a condenar socialmente? En cuanto a las campañas que hicieron referencia o se enfocaron hacia las personas que entran en prisión por primera vez pues se ponía de manifiesto el hecho de mostrar que hay caminos alternativos. Cuando tú estás en prisión puedes decidir si seguir por el camino malo y convertirte en una peor persona o por el contrario ir al camino bueno y transformarte hacia algo positivo. En cuanto a las que se dirigieron a personas con riesgo de delinquir y que por lo tanto iban encaminadas a la prevención fundamentalmente se trataban o trataban aspectos relacionados con todo aquello que pierdes una vez entras en prisión y de lo que la gente no es consciente. Aquí os he puesto los resultados más visuales de todas estas campañas estas son las que hicieron las personas privadas de libertad como he dicho hay limitación de medios materiales con lo cual tenemos que jugar con lo que tenemos esta sería otro ejemplo de las campañas y os he puesto aquí un vídeo que no sé si se puede hoy no para nada no me fío de ellos son escoria yo los mataría así no habría peligro mantenerlo yo y sus desposas humanos siempre hay una vez que se puedan en la casa un delincuente no hay para toda la vida que paren posible pobre de su familia y es que desperdicio 8 de cada 10 personas no tienen decisión para cumplir una pena activativa de libertad no les hagas pagar una segunda pena humaniza esto es un ejemplo de una de las campañas que presentaron los estudiantes universitarios como veis aquí parece reflejado la parte de ese apoyo o ese refuerzo con datos oficiales para darle esa fuerza a la campaña no para nada no me fío bueno y ya para terminar pues las conclusiones en relación a todas estas campañas que se he presentado y es que efectivamente el trabajo conjunto entre ambos grupos ha permitido pues tener una mayor concienciación sobre esa realidad común y pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta entre sociedad y personas privadas de libertad para favorecer todo ese proceso de reinserción social a día de hoy estamos por finalizar los talleres nos queda realizar los postes de control y luego la triangulación de datos y sin más pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias una vez por el punto de la pregunta yo sí 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 sobre sobre el perfil de los intentos de los que trabajáis si están en algún módulo específico si analizas también sobre los factores de la en función del tiempo de la pandemia que viene y esto también como por aclarar entiendo que los estudiantes de criminología iban al centro penitenciario o no iban mal y también si has pensado en hacerlo con otros estudiantes porque el perfil de criminología de algunos estudiantes que lo que trata básicamente es el estudio del de micro entonces hay un interés pero sobre todo en el tema de derechos porque los de derechos tienen la forma han gestado jueces abogados y tienen un papel muy importante en esta parte de práctica de la institución penitenciaria entonces los módulos si hacen estar en otros estudiantes y si los estudiantes van si respecto a la primera pregunta del módulo estoy trabajando con el módulo de respeto la idea es a lo mejor de Anike y quiero continuar en esto empezar con gente que está con conceptivos para aplicarlo porque son los temas los necesitan y luego respecto a los estudiantes se confió en criminología porque yo doy clases en criminología y siempre me enfrento todos los años en el centro es una lucha constante si se intenta incluir ese proceso de inserción en el que no creen y en el que es una mitad de criminología y la idea sí que me gustaría pues apoyarlo a otros o compararlo con otros estudiantes de otros grados para ver la diferencia porque los de KRIM pues es un trabajo continuo que hacemos en general en todo el grado de todos los profesiones para inculcar eso y entonces está como más machacado en el que esto está en el segundo entonces no es como un estudiante de cuartos pero bueno creo que sí que nos gustaría enviarlo a otro lado bueno a mí me gusta también toda la pregunta sobre todo y he encaminado a cualquier que se tiene parte de la educación pues ahí fundamentalmente lo que queda más que es conseguir que las personas que están cumpliendo condenas se motiven por estudiar no que lo vean como algo para pasar el rato o algo para tener medicamentos etcétera que cale ese interés y esa necesidad es que la educación juega un papel que no está en su experiencia y que cuanto más educación venga cuanto más formación venga más facilidad vas a tener luego que no es algo directo pero sí que te puede ayudar bastante de hecho este programa que estamos haciendo pone como punto de partida precisamente que quien participe en este programa no va a recibir ningún que necesite un interés ya te participabas porque ya tiene interés mejorar aprender insertar insertar pero no es porque es un beneficio de aprender de mejorar si no entramos en su vida no te quedaba ahora como te lo escucho de hecho eso me insistí muchísimo para que puedan entender que su participación ahí era suficiente voluntad y de esa que es también que viene en el programa un poco en el momento un poco un poco un poco un poco un poco hasta aquí pues muchas gracias Gracias. Y bueno, no me quiero dilatar más porque lo que queremos saber es cómo o quiénes han sido los premiados en este PS. Lo que solemos hacer para que tengáis constancia de eso es hacer una doble evaluación. Por una parte, valoramos las aportaciones que hacéis en formato escrito cuando mandáis las comunicaciones. Y por otra parte, cada uno de los coordinadores valora la presentación en cuanto a una serie de competencias. Y con nosotros, por estar el decano, que es el que va a ir leyendo el nombre de cada uno de los premiados. Y nada, el premio consiste importante. Habéis visto la página web, ¿no? La página web sigue apareciendo 700 euros para el que gana el premio. 700 euros, que está muy bien. El premio Ángeles Blanco. Y dos abscesses de 350. ¿Sí? Era un abscesses a cada uno de 350 más. ¿Vale? Entonces, nada. Mucha suerte a todos y a todas. Y todavía, Gonzalo. Nada, muchas gracias. Yo antes de, para mantener un poquito de suspensión, casi formal, no vamos a hacer tan rápido, ya que no tenemos música, hay vídeos, esas cosas. Pues primero, dar las gracias a las personas que han organizado este novena jornada de investigación. Es decir, a los estudiantes de doctorado, a la comisión coordinadora del programa de doctorado, a la comisadora de doctorado, a el licenciado de cano también. Esta es la novena jornada. Es decir, que llevamos ya unos años. De hecho, la jornada de investigación en esta facultad fue anterior al 16 de la lucha competente. La lucha competente se luego adoptó este formato para todos los programas de doctorado que quisimos hacerlo. Pero nosotros realmente lo teníamos haciendo ya desde hacía unos años. Y yo, si queréis que diga la verdad, yo tengo que hacer la primera porque me tocaba ser coordinador de doctorado de doctorado, la de cana era más de la fotografía. La de cana era más de la fotografía. Y tengo que decirles que esto cada vez mejora más. O sea, yo lo tengo que reconocer. Bueno, nueve ediciones más tarde estábamos. Estábamos muchísimo más lejos y muchísimo mejor de lo que estábamos. Así que muchísimas gracias. David, muchísimas gracias a todas las personas que han presentado y le han dado la buena. Lo he podido escuchar algunas presentaciones de todo. Lo que he oído y lo que luego me han ido contando y tal, lo he pasado francamente bien. Y también pues a todos los que, a todas las personas que habéis asistido. Este es un momento muy importante dentro de la facultad y dentro del programa de doctorado. Fijaos que antiguamente las universidades se distinguían por las que podían dar títulos de doctorado y las que no. Porque se considera que realmente el doctorado es prácticamente el representante de la universidad. Cuando ya se dice que somos la mezcla de docencia e investigación y donde mejor se produce eso es precisamente en los estudios de doctorado. O sea, que al margen de que sea el máximo nivel académico que puede alcanzar a una persona, pues realmente estáis viviendo aquí lo que es la pura esencia de lo que constituye el trabajo universitario. Es un juego con el conocimiento. Entigar, descubrir y transmitir. Y a eso es a lo que nos dedicamos con la mezcla de docencia. Como os decía, eso ha sido así que de verdad. Muchísimas gracias a los estudios que me han organizado. Y enhorabuena a todos y a todas. Y ahora, pues nada, ha llegado el momento de conocer a todos los programadores. Voy a empezar para hacer más reuniones con nuestra tesis del primer local. Entonces, tenemos una tesis para doña Tamara González Casado. Tamara. Gracias. 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 El chico viene luego, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Matizalo. Matizalo. Luego lo matizalo. Luego lo matizalo. El chico. Otro aspeciz. No hay primer instinto, ¿eh? Si no lo matizan. Bueno, y el mismo aspeciz. Otro aspeciz para doña María José Iván y el saludo. Bueno, finalmente, según ya dices, don Pedro Pivas, caballero. Pedro. Gracias. Y a los estudiantes, pues, esta participación en este acto, que siempre tiene un punto de festivo y que nos encanta celebrar. Y nada, aplazaros a los que al año que vienen con ellos, ya tenéis un modelo para seguir. Y el resto, pues, esperamos también veros por aquí. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a atenderlo. Sé que lo tenéis ahora. Lamentablemente, os tengo que comunicar que no. Ahora no lo voy a atender. Lo que sí que hacemos es que el procedimiento es que tenemos un acta. El acta la enviamos a la escuela de doctorado y se pondrán en contacto con vosotros desde el Servicio de Asuntos Económicos de nuestra facultad. Pero cuando acaben todas las presentaciones de todos los PSD, de toda la UCM, porque va en un paquete grande, ¿no? Entonces, yo creo que aproximadamente esto fue en septiembre. En septiembre, si no os han constatado en septiembre, mandadme un atento correo. O sea, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.